... Buenos días a todos, en nombre de la Facultad de Estudios Económicos de la Universidad de Buenos Aires le damos la bienvenida a este congreso. La verdad que para nosotros es un placer muy grande recibirlos acá. Cuando trajo la iniciativa Virginia, la verdad que nosotros estamos abiertos hace muchos años a que se realicen estas cosas en la universidad por múltiples razones. Quizás la más importante es que estamos convencidos de que estas actividades de relación con otras organizaciones y con la comunidad no se enriquecen. Así que eso para nosotros es un gran fundamental. Quizás desde siempre, pero desde el año 2006, la Facultad tiene muchísima más orientación en este tipo de cuestiones. Le estaba contando con algunos de los que van a disertar para mencionarle solo una. Soy profesor asociado de una materia que se llama Prácticas para Invención Social. Es una materia optativa como una de las cinco carreras de la Facultad desde hace cuatro o cinco años que hemos propuesto al Consejo Directivo. Así que seguramente vamos a aprovechar a todos los que han venido hoy para invitarlos a compartir también con alumnos de Económica en el grado las experiencias que se tienen en distintos tipos de organizaciones. Así que para nosotros es enriquecedor. Esperamos que solo sepan, de hecho hay algunos que trabajan acá y que estén en la Facultad, que para nosotros es muy importante también escucharlos a ustedes. A veces pareciera o estamos convencidos que después de la última crisis que claramente fue financiera, hay muchos de los de Económica que tenemos para aprender de otras disciplinas e intercambiar. A veces solo asociar incluso en las materias de administración o de economía que se instan acá a la empresa, creemos que nos achisca la perspectiva. Así que esto nos enriquece mucho. Muchísimas gracias, espero que lo disfruten durante todo el día. Estamos a su disposición, van a ver varios los chicos que trabajamos acá porque para nosotros es nuestro trabajo, pero además es un gran placer recibirlo. Así que bienvenido. Muchas gracias. Yo me recuerdo más acá porque tengo acá. No es que me quiera tirar arriba tuya, pero... Tengo ese foco que me candela. Bueno, yo sí voy a hacer uso del micrófono porque tengo una voz no tan potente como el compañero. Bueno, para mí como directora del Instituto de Investigaciones Inno Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA es un honor participar hoy de la apertura de este encuentro por dos motivos afectivos. Primero por acompañar a Virginia Franganizo, que es una colega profesional y amiga que hace un trabajo desde hace muchos años que desde el ámbito académico nos parece fundamental acompañar, apoyar y potenciar. Pero además porque hoy también nos convoca el homenaje a Adriana Causa, también una amiga que lamentablemente no nos acompaña, investigadora del Instituto Inno Germani, que bueno, que de alguna manera fue el nexo entre esta apuesta, este desafío de Virginia y la pata en la Universidad de Buenos Aires. Para nosotros Adriana fue muy importante porque también contribuyó a darle nuevos aires a la problemática de género en el Instituto, que por supuesto conocerán, hay varios equipos de investigadores, pecarios formados trabajando temas género, pero Adriana le impulsó aires nuevos y entre ellos creo que uno de los más importantes y también por lo que estoy hoy acá con ustedes es la fuerza en vincular la universidad con otros actores, con otros actores, con colectivos, con movimientos, asociaciones de la sociedad civil y creemos que eso es todavía una deuda de la universidad hoy a 30 años de democracia, a 30 años de reconstrucción de las ciencias sociales, con todo lo que eso implica para pensar un país mejor, con una década ganada, sin duda, con una década que extendió derechos, con una década que nos ayudó a reencontrarnos como ciudadanos, como personas que queremos y luchamos por un país mejor. Creo que la universidad todavía hoy y las ciencias sociales particularmente tienen que fortalecer un poco más ese vínculo de intercambio, de relación entre lo que producimos en nuestras aulas, lo que producimos en nuestros equipos de investigación con otros actores que también producen conocimiento, porque eso es también importante hoy, reconocer que el conocimiento científico no es el único conocimiento y América Latina hoy está dando una muestra de eso, todos los distintos países que están recuperando experiencias de distinta índole y que están siendo implementadas y llevadas a cabo por los proyectos nacionales y populares que gobiernan hoy, la mayoría de los países de la región, creo que están evidenciando eso, la necesidad también de salirnos un poquito de la estructura rígida, de la producción de conocimientos científicos en las aulas y laboratorios para pensar eso, recuperar otras dimensiones y bueno, increíble, directora del Instituto Sino Germani, el mayor cientificista o quien introdujo las ciencias sociales como método así tan más rígido, pero creo que es un desafío, creo que es lo que nos está pidiendo la sociedad y creo que es lo que un poco estamos llamados a hacer hoy como parte de un proyecto colectivo. Por eso me parece que el Observatorio de Género de Pobreza en Argentina es un instrumento ideal para esto, creo, además tiene un carácter federal, ¿no? Virginia camina y construye con universidades de todo el país y eso creo que tiene un valor enorme en poder acceder a estas problemáticas a través de la diversidad y la heterogeneidad que manifiestan en cada uno de los rincones del país. O sea que para nosotros como instituto, como Universidad de Buenos Aires es importantísimo poder acompañar este proyecto y además, como decía al principio, continuar la tarea que inició Adriana, que se animó un poco a meter esta vinculación en un instituto como el Germani. Así que, bueno, quiero, nada, desearles el mejor de los intercambios que seguro va a ser así en estos dos días. Yo me daré una vuelta seguramente porque me interesa también compartir, dialogar con ustedes y, bueno, por supuesto, el compromiso de seguir trabajando y apoyando este proyecto y a todos los que están involucrados. Es un gusto también estar acá con el director de LIDADES, con el secretario acá de Bienestar Estarantil. Que resultará en Pril. Sí, como todo se junta finalmente. Y, por supuesto, con Virginia. También agradezco al compañero de Adriana que nos acompaña y que siempre es un gusto y sabe que está con nosotros y este proyecto lo vamos a sostener también un poco porque ya estuvo desde el inicio. Bueno, y llevarte acá. Gracias, gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada, quisiera agradecer a Virginia Fernández por llevar adelante a ese encuentro que tiene todas las características de un encuentro. Encuentro de distintas instituciones académicas y políticas y organizaciones que están dispuestas a pensar y a actuar frente a la misma problemática, que es la desigualdad, la pobreza, las problemáticas de género. Y asumir que ese encuentro es un encuentro necesario justamente porque son... La reflexión académica y la reflexión política suelen correr por carriles distintos y no es casualidad que desde LIDAES o desde Gino Germani tengamos una perspectiva parecida. Es decir, de estar dispuestos no a terminar con el academicismo, sino a heterogenizar mínimamente las condiciones de producción de conocimiento y de formación para que haya otras formas legítimas de producir, de pensar y de actuar, asumiendo que la universidad está muy atrás de los procesos políticos. Y que de alguna manera, si los avances de los últimos años, la reconstitución de la densidad del campo académico fue muy positivo porque ha vuelto a construir una masa importante de investigadores y de socios sociales, eso estuvo tal vez acompañado de cierto cierre de la universidad sobre sí misma y es importante desandar la necesidad. Eso que significa, significa asumir que el saber académico es un saber completo, que hay otros saberes en la sociedad y que la transformación está en ese encuentro. Entonces, saber si es un encuentro que no es fácil de producir porque tiene que ser un encuentro simétrico, tiene que ser un encuentro igualitario, donde ni los académicos se diluyen, ni los políticos se diluyen, ni los dirigentes sociales, los militantes o todas las personas con las que estamos produciendo conocimiento tengan un lugar en ese diálogo. Co-producir conocimiento, para la política no es una alternativa, es casi el único camino para realmente producir transformación. Y desde la perspectiva política, en ese sentido, tenemos una exigencia de entender los procesos actuales, que son procesos cada vez más complejos. Y donde la justicia social y el problema de la justicia social, con el cual nuestras universidades están comprometidas, problematizar la justicia social, hoy en día tiene dimensiones todavía más complejas que hace algunos años. Entre otras cosas porque el capitalismo se ha complejizado, porque nuestras sociedades se han complejizado, con lo cual hay una exigencia de inteligencia y una exigencia de la acción que son novedosas y tenemos que asumir ese desafío con todo lo que implica. Nosotros desde la universidad hemos tratado de transitar caminos de experiencia, básicamente, con un centro universitario en la cárcel, con un colegio secundario en una villa, con un programa de violencia de género, acá Vanessa Vázquez Lava y la compañera de la universidad, que han llevado adelante ese programa después del asesinato de Valeria Geofre, una de nuestras estudiantes. Y ese programa es un símbolo dentro de la universidad de asumir la problemática del feminicidio y de la violencia de género como una problemática que dista y se imagina, como una problemática que ha crecido y que a su vez tiene que ser pensada como una sintomática de nuestro tiempo. Y pondría gran parte de las discusiones que vamos a tener hoy bajo la sombra de esa contradicción entre avance legislativo muy importante que hemos tenido en los últimos años y el CVS, una degradación muy fuerte desde el punto de vista de las condiciones de las mujeres. O sea, ahí hay una pregunta que interpela, que no se interpela, ¿cómo coexisten sus dos procesos? Y el conocimiento no puede ser ajeno a esa pregunta. Y cómo eso se cruza justamente con el hecho que la mayoría de las trabajadoras de la economía popular son mujeres. ¿Cómo se vinculan esos dos fenómenos? Bueno, eso creo que es gran parte de la agenda de lo que vamos a discutir esos dos días y que hay que discutir con toda la exigencia que nos pide esa interpelación de la vida social. Así que, bueno, me alegra mucho que vamos a estar acá. Muchas gracias a ustedes, Virginia, por la posibilidad de ese encuentro, ese encuentro de las instituciones, entre saberes y espero que estemos a la altura de las exigencias del momento. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bueno, casi todas y todos hemos estado conversando y gracias por estar acá a todas y a todos. Gracias, Federico, por este recibimiento. Gracias a Carolina y a Alexander, con ellos venimos trabajando y espero que sigamos profundizando las vinculaciones del observatorio, digamos, y estas dos universidades donde hemos tenido sede, en el caso de la USAM, acá se planteó que efectivamente el observatorio se constituye, digamos, como una red colaborativa que hace foco en los equipos de investigación con una participación, yo diría, fuerte en una primera etapa del NEA y del NOA, donde hay equipos de investigación con mucha historia y con mucha inserción en las dinámicas sociales. Y durante estos años hemos tratado de dar cuenta de eso, por eso es que se organizaron eventos con la Universidad de Misiones, con la Universidad de Santiago del Estero, con la Universidad de San Martín, haciendo eje del colombano. Este año nos toca acá, que es un año complicado en el sentido de que tuvimos el apoyo de Lupa recién a fin de año y somos conscientes que son días de furia estos. Hay actividades y muy especialmente en los temas de género, hay congresos y reuniones internacionales muy importantes, hay actividades en todo el país, en universidades, hay cantidades, compañeras que han enviado sus aportes en materia de investigación que van a ser subidos a la página web y que han adherido muchas de distintos ámbitos en distintos lugares. Así que hemos estado muy atentas a que se grabe, a que se filme y que pueda ser a posteriori difundido por las redes sociales. Siempre tratamos de recoger los avances y yo creo que haciendo un balance de este evento lo que hemos percibido es que han crecido las investigaciones en materia de empleo y en materia de cuidados. Ya hemos avanzado en políticas públicas en relación a un tema tan caro para las mujeres como es el tema de los cuidados. Y va a participar entonces la autora y diputada provincial por la provincia de Buenos Aires, Alicia Sánchez, que ha promovido esta legislación que ha tenido tanto debate, digamos, como es la ley de jardines comunitarios. Podemos decir que ha crecido en las agendas de las universidades, especialmente en el conurbano, digamos, ¿no?, de espacios institucionales y académicos dirigidos a las mujeres organizadas en los distintos barrios, en el desarrollo comunitario, en la participación en las actividades de cuidado, creando especializaciones, cosas bien interesantes, van a estar participando de las mesas. Una perla, digamos, de la economía social que es central para pensar, digamos, formas de empleo, de habilidad, autoempleo en las mujeres. Y va a participar la única mujer que hoy está en la construcción de la Central de Trabajadores No Registrados, de la CETEP. Ella es una gran activista y tendremos un diálogo entre una representante de la CGT y ella. En fin, digamos. Creo que pudimos recoger, como digo, tanto los avances en materia de investigación, digamos, como también poder detectar cuál es la agenda política. Y creo que lo nuevo es la mesa que viene, que es una mesa, digamos, con referentes de las distintas fuerzas políticas, con ellos y con ellas nos hemos dado un diálogo. Y de eso se trata la mesa que vamos a tener ahora, que vamos a conversar, digamos, como animadores, Alexander. Y yo no voy a hacer una mesa de, digamos, de debate de campaña y que aspiramos a que sean los portadores de estas ideas y que cuando los presidenciales, los candidatos presidenciales, lleguemos las mujeres políticas y las organizaciones sociales a encontrar estos temas en el debate presidencial. Y este es un evento que queríamos homenajear a Adriana, una negra maravillosa, espero no llorar mucho, que marcó la vida del observatorio que no iba a llorar, pero yo no lloré. Y esa dijo acá y contar una anécdota que tiene que ver como cuando yo la conocí. Saben que muchas de nosotras hemos tenido el privilegio en la vida social y política de emprender cosas, pero cuando las emprendeemos no sabemos si son una locura que están adentro de nuestra cabeza y eso fue un poco la idea del observatorio. Ella fue la primera que me llamó y me dijo quiero hablar. Hablamos cuatro horas y después de esa reunión sentí que el observatorio era posible. Digamos, es una persona que es bella, ha sido muy bella en persona. Voy a leer algo que nos mandó Mónica Tarducci, su compañera en el cobrado de familia en la Universidad de San Martín también. Acá se citó, ella estuvo a cargo también en el Germán en el área de género, pero creo que voy a decir algo, digamos, que para mí fue algo muy natural. Me hice feminista en la militancia social y política, abierta a los procesos de América Latina. Eso era muy fuerte en los 80, creo que lo fuimos perdiendo y Adriana expresaba, digamos, en la academia algo que es muy importante en América Latina y que recién se está viendo en las universidades argentinas de una feminista popular, una socióloga de FURTE, digamos, que encaró un trabajo muy serio de investigación, fundamentalmente con sus compañeras del sur del conurbano. Está, yo diría, un libro clave, digamos, que es uno de sus aportes más importantes, Mujeres Piqueteras, que da cuenta de la diversidad de formas de participación de las mujeres, fundamentalmente de la crisis y fundamentalmente aquellas que han dado batallas en momentos, digamos, que salir a la calle, digamos, era la forma de defenderse y salir a la calle, digamos, era la forma también de plantear, digamos, una resolución más justa para nuestro pueblo. Así que, esa era nuestra negra. Mónica escribió algo cuando recién murió Adriana, se escribió por las redes feministas y como hay algunas sociólogas y sociólogos amigos y otros que no la han conocido, quisieran muy rápidamente leerlo que en su momento nos envió a la muerte de alguien que amamos nos hace más frágiles, nos muestra en toda su prudeza, no solo lo inevitable, sino también lo inesperado, irrumpiendo nuestra vida. Nos pone solemne también, cosa que quiero evitar pensando en Cauchita, que no lo era en absoluto, incluso cuando expresaba ideas tremendas sobre Susana. Como cuando hace unos años le sugerí que podíamos ir al Congreso que tendría lugar varios meses después. Tan luchita le dijo, yo no puedo planear algo con tanto en ese anticipación y luego la voz una de sus recordadas carcajadas. Claro, quienes la conocían nos olvidábamos que tenían siempre una espada de namotes. Sus amigas lo sabíamos pero lo olvidábamos al verla tan pitana, generosa, con tanta pena de vida. Yo me preguntaba unas amigas cómo la conocí. La verdad, tal vez sea ya le dan los recuerdos puntualmente, esas cosas que vienen las distancias femininas. Fue un 8 de marzo, fue una jornada de AT. Hoy recordé que tiene una foto de 1993 donde estamos con otras compañeras en el Salvador en el sexto encuentro feminista latinoamericano de Caribe. Ella durante los 80 vivió en Nicaragua. De allí su experiencia, proyectos, su ONG, su conocimiento de la realidad de América Central. Volvió entonces en los 90 y desde entonces marchamos juntas por la vida persiguiendo a nuestra manera de ver el mundo. Adriana Causa era socióloga, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales en la UMA. Trabajamos juntas en la maestría de estudio de familia de la UCAM, coordinándola y como docentes. Una tarea compartida en la que fundamentalmente nos divertíamos mucho, tomándonos el mundo académico con sentido de humor, sino olvidar que lo importante son las personas. Muy querida por sus compañeras y sobre todo por los y las empleadas que están en conmoción por la noticia de su muerte. Apasionada y tierna, me parece escucharla subiendo las escaleras de casa, anunciando su presencia en voz, en cuello, dejándose del esfuerzo que nos hacía a Chico. Atienda a todo lo que sucedía en mi país y en el mundo. Se le voy a charlar por la mañana temprana por teléfono mezclando noticias sobre su salud con acontecimientos sociales y políticos. Saltábamos de la muerte del comandante, dice a otros, de su hijo, el Nahuel al mío, de la adquisición de una tesis a una receta de cocina. No puedo olvidar su risa, sí, hasta en los momentos más dramáticos. Por eso me conmovieron tanto las palabras de su hijo ayer cuando me dijo que haya tanta gente que no es de la familia la prueba de que era el más que no. como bueno, los que me conocen saben que lloró mucho, les había pedido a Mónica que estuviera pero fue esta y no podíamos condenar nuestra negra hermosa. Entonces, gracias a las universidades, gracias a los tres y vamos a la primer mesa con nuestros queridos Daniel, Lidia, Virginia, Quique. Yo te diría una cosa que no lo voy a presentar muy brevemente ya será la primera pregunta de la cual es que me interesa sobre la visión. Adelante, caballeros, damos. Podemos hacer una mesa de la visión. Está bien. Y adenuar con el cupo, con el cupo. Soy yo. Yo también que no lo he pero bueno, o con la mierda o con la mierda o con el saco. Acabo de hablar con la visión de los mesos gigantes. Me doy una vuelta en la tarde. Todo tres de la tarde. Te mando un mes que me requiere hacer a todos. Bueno, no sé, señor. Acá, caballeros. Yo digo que muy breve también antes de presentarlo. conocen a todos seguramente a Daniela Arroyo, a Virginia, a Virginia Linari, diputada nacional, a Quique Martínez que presidió durante tanto tiempo el INTI y a Lidia Saja que por los problemas de vuelo terminó. Eduardo Amadeo Varado del Tucumán y esta mesa quedó paritaria. así que contarles y lo hablé con alguno de ustedes que las mujeres políticas venimos reuniéndonos socialistas, radicales y peronistas. Yo he sido una de las que participó en distintas actividades, muchas promovidas por la EVENS, por la Asociación Carolina Muccini de las Mujeres Socialistas y venimos coincidiendo en dos temas que son centrales además de otros que vamos a tratar acá y que nosotros hemos privilegiado que son el empleo de las mujeres en los sectores populares y la cuestión de los cuidados. Hay instituciones también como la Lola Mora y esta norma Sanchis que junto a la EBER desarrollaron el año pasado digamos actividades de incidencia y de discusión sobre la cuestión de los cuidados. También la Lola Mora tiene una larga historia en estos temas así que no somos las únicas si para el observatorio estos son temas que nosotros hemos venido apuntalando desde el principio porque entendemos que son temas que siguen ausentes digamos de la agenda política a pesar de que en materia de cuidados hemos tenido algunos avances y hoy les decía que vamos a conocer algunas de las experiencias en la mesa de cuidados y en la de empleo. Y hicimos una conversación que la pensamos y la fuimos intercambiando digamos con los expositores muy abierta relajada y porque realmente el objetivo es intercambiar y por qué no convencerlo de alguna problemática digamos que si bien ustedes tratan están en sus agendas estoy pensando Daniel en el tema de los jóvenes en el caso de Quique el tema muy fuerte digamos el tema de la economía popular Virginia con los temas de cuidados centralmente y también sus fuerzas políticas hemos conversado con las compañeras de todas las fuerzas políticas hoy no han podido estar pero están atentas y van a venir a la tarde porque la idea es digamos que esto sea un puntapié para seguir trabajando de cara al 2015 en una agenda común de las mujeres políticas que podamos reunir aquellas cuestiones que tienen que ver con los desafíos digamos que tenemos como argentinos digamos algunos pensamos que hubo una década ganada algunos pensamos que los avances han sido fuertes pero han sido insuficientes para garantizar una Argentina más igualitaria más justa este es el proceso que se ha vivido en todos los países de América Latina hay balances muy similares a los de la Argentina yo siempre lo he seguido aquí que Martínez cuando dice en relación a la pobreza digamos tenemos que diseñar políticas que estén dirigidas a ese sector y deben ser las políticas centrales todos tienen mucho para decir y bueno acá el economista le cedo la palabra para que abra digamos con lo primero que vamos a tratar que es el marco general muchas gracias estamos hablando bastante con Virginia de la dinámica de la discusión y básicamente lo que quería era empezar con algunas provocaciones sobre paradores en torno a algunas problemáticas de la Argentina que seguramente sobrepasan nuestras fronteras un primer eje tiene que ver conjuntamente el tema de la economía popular estamos en un encuentro sobre dinero y pobreza gran parte como decíamos anteriormente de las trabajadoras en la economía popular son mujeres con cualquiera hay un nudo fuerte en la economía popular lo que vemos según algunos datos es que entre el 35 y el 40% de la población sigue estando en una situación de precariedad evaluamos que hay un porcentaje de cerca del 15% que tiene un problema de inspección laboral o sea que podría tener un trabajo blanqueado estar dentro de la formalidad pero que hay un nudo fuerte en la población cerca del 25% que sigue estando en una economía de protegida informal que nosotros prefirimos llamar economía popular hay una discusión de fondo que tiene que ver y es la primera pregunta o la primera interpretación sobre el carácter transitorio o no de ese sector es decir hay varias perspectivas frente a ese sector que pretende atender los trabajadores de la economía popular y en particular las trabajadoras de la economía popular o desde una perspectiva que podemos llamar neodesarrollista que implica esperar que ese trabajador escénico pueda haber metado el proceso industrial con lo cual el problema es ampliar la frontera del mundo industrial del mercado una segunda perspectiva que es transformar todos esos trabajadores en los emprendedores en muchas películas muchas programas que van en ese sentido y una tercera perspectiva que va en el sentido de reforzar un asistencialismo esperando que en algún momento la cosa se resuelva ¿qué pasa si ese sector es permanente? ¿qué pasa si estamos frente justamente a un sector de la economía que ya es una característica de nuestro capitalismo y no solamente una patología transitoria? es una primera pregunta ¿qué visión tiene? segundo gran eje tiene que ver justamente con el problema del trabajo de las mujeres y yo lo plantearía en dos ejes en dos grandes discusiones una discusión que tiene que ver con una red actual la hablamos con Virginia Ignace en la espera que tiene que ver con el reconocimiento del trabajo en el hogar el reconocimiento del trabajo del cuidado y ¿qué tipo de políticas se pueden pensar hacia ese tipo de trabajo? y digo primero una primera pregunta sobre el reconocimiento porque tiene que ver con la primera discusión preguntarnos si eso es trabajo no y eso es una interpelación al sector político segunda interpelación si es trabajo ¿cuánto vale? y hay un problema más general que sabemos el trabajo de las mujeres sigue siendo menos pago que el trabajo de los hombres ¿por qué? ¿y qué podemos hacer frente a eso? en todos los sectores pero en particular en torno a lo que podemos llamar nuevos trabajos digo entre comillas porque no son nuevos son trabajos milenarios pero nuevos trabajos desde que son trabajos reconocidos como trabajo ¿qué tipo de políticas podemos pensar para valorizar ese trabajo? es decir básicamente ponerle un precio a ese trabajo ponerle un valor a ese trabajo salarizar ese trabajo eso empezaría con esas tres primeras provocaciones que tienen que ver con transicionalidad o no de la economía popular el problema de reconocimiento del trabajo de las mujeres y el problema de su valorización como quieren buenos días a todos y a todas mi aproximación al tema es un tanto peculiar por lo tanto necesita una aclaración introductoria yo he dedicado muchos años de mi vida a estudiar la estructura productiva argentina y como esa estructura segregaba o discriminaba en contra de los más pequeños o los más débiles entre los empresarios a consecuencia de ese trabajo y ayudado por la invalorable experiencia de haber dirigido durante casi 10 años un organismo tan importante como el INTI logré no solo descubrir en teoría sino recorrer en términos prácticos lo que significa la discriminación económica en todos sus matices y ya más allá del carácter de los empresarios o sea como la falta de igualdad de oportunidades se evidencia en numerosos planos y alejado del Estado he decidido hace ya unos años dos años y un poco más justamente aprovechar todas esas décadas de experiencia en lugar de sentirme apabullado por trabajador ya décadas trataré de atesorarlas en razonar cómo encarar estas cuestiones de un modo sustancial vale decir cómo encarar soluciones para los que hoy llamamos excluidos marginados los humildes para la mirada del peronismo que sean no fruto de un derrame general o de una expectativa de crecimiento general de la economía sino soluciones específicas orientadas a los que hasta ahora han sido perdedores y eso lleva a conclusiones muy duras muy duras nosotros estamos trabajando en este momento otra aclaración en el equipo que genera ideas para para y con Jorge Tallana en su precandidatura presidencial y contamos con la ventaja de que comenzó muy de atrás en la carrera política a punto tal que los impuestadores que se afiran a veces tienen en cuenta que existe y eso es un perjuicio desde el punto de vista de lo mediático de la visibilidad pública pero es una ventaja en cuanto a que nos permite alejarnos de las minucias conjunturales y de las peleas con los adversarios y de ver quien pide más micrófono para concentrarnos en cuáles son las ideas más potentes hacia el futuro y que no habrá tiempo de con esas ideas en la mano disfrutar la clásica batalla mediática y de personalidades y en ese en esa búsqueda íntima y detallada la conclusión más dura a la cual llegamos es que buena parte de las cosas que se han pensado e incluso algunas de las que Alexander incluye en el planteo aunque debo aclarar que es un planteo claramente superador a muchos que he escuchado como planteo del tema buena parte de las discusiones se hacen desde dentro de una estructura a la cual se imagina inmodificable es como decir el capitalismo construye esquema de ganadores y perdedores permanentes y además deja excluidos cuando nos ocupamos de los excluidos en muchos casos lo que hacemos es pedir reclamar pedir permiso sugerir encontrar formas de modificación de las normativas o los procedimientos para conseguir que esos excluidos sean perdedores permanentes no para que tengan una calidad de vida superior vale decir admitimos que el nivel de explotación y de discriminación propia del capitalismo tiene dos grados uno tolerable en la medida que se recibe un sueldo y se llega a fin de mes y otro absolutamente intolerable en la medida que no se consigue trabajo o no se consigue ni siquiera un sueldo para llegar a fin de mes para esta última categoría reclamamos que pase a la anterior y es una mirada pobre una mirada pobre de la superación de la discriminación y vale esa mirada tanto cuando se encara el problema de la llamada economía popular a la que Alexander estamos aquí entre compañeros para polemizar llama equivocadamente economía informal porque no es la economía informal la economía popular si la reducimos a la economía popular la economía informal estamos justamente metiéndonos dentro del marco del sistema pero más allá de la semántica no sólo cometemos el error de intentar convertir a los excluidos en explotados y considerar eso un beneficio sino que cuando encaramos los problemas de género en rigor las discusiones desde hace mucho tiempo han tenido que ver con equiparar al hombre con la mujer o a la mujer con el hombre en los términos del sistema la discusión sobre representatividad política es eso en el fin de Bain Cupo que lo hemos defendido yo he sido un mismo informante de la convención constituyente de la ciudad de Buenos Aires tiene ese origen de acumulación de poder a favor de las mujeres al interior de un sistema injusto en consecuencia si vamos al detalle cuando hablamos de los problemas de pobreza y los asociamos con los problemas de género y identificamos que la gran mayoría de los MIMI son mujeres y hay mujeres con niños con enormes dificultades para insertarse en el sistema en definitiva las soluciones que aparecen es que hay dos categorías de mujeres las mujeres que adquieren los derechos propios del hombre derechos prácticos me refiero los propios del hombre en un sistema injusto y a mi vez que las ayudan a vivir mientras hacen uso de esos derechos es decir en definitiva tenemos mujeres integradas al capitalismo y mujeres que ayudan a que otras mujeres estén integradas al capitalismo me parece que se termina generando una situación decididamente perversa no por vocación porque claramente todo lo que estamos aquí quisiéramos que cada uno en la Argentina sea cual sea su género tuviera igualdad de oportunidades sino y tuviera calidad de vida superior sino que la metodología de análisis y perdón la metodología de análisis resulta restrictiva porque al descubrir las inequidades al interior del sistema no nos animamos a cuestionar el sistema no diría en su integralidad pero sí en todo aquello en la inequidad de manera que sentarse a pensar que no puede haber una universidad sin jardín maternal es algo que no conciben los directivos universitarios los jardines maternales de las universidades son una lucha y una conquista de los empleados y los docentes y no sólo se los piensa como jardines maternales sino de al rato como guardería es una cosa distinta y peor ni siquiera hablar de espacio para que estudiantes puedan asistir a clase siendo madres si desde la academia se razona el término terratentivo como imaginar que luego cuando pensemos cuestiones de trabajo no vamos a dejar en el camino girones conceptuales detrás de la posibilidad de que más y más mujeres cobran un sueldo porque está bien quisiéramos que todas las mujeres cobran un sueldo pero haciendo que porque si para que todas las mujeres cobran un sueldo tenemos que tener dos categorías o más de mujeres y una de ellas subordinada a trabajar para todas las otras en condiciones de baja calidad de trabajo no hemos terminado de resolver el problema ni siquiera lo hemos encarado adecuadamente por lo tanto yo creo contestando definitivamente la pregunta a la pregunta de Alexander porque si no claramente es ilegal lo que hay creo que estamos ante un problema que por la forma en que lo encaramos es permanente porque no lo hemos cuando no será nunca transitorio en la medida en que no adoptemos una actitud de transformación integral no es transitorio en función del crecimiento económico es transitorio en función de la forma en que lo miramos y lo miramos de una manera que es permanente segundo el trabajo en la casa claramente es un trabajo y no solo abarca a la casa ese trabajo en la comunidad donde se vive y ese trabajo no está adecuadamente definido porque no conseguimos no conseguimos el trabajo más que los términos capitalistas entonces falta una conceptualización de lo que es el trabajo fuera de las pautas capitalistas el trabajo no rentado en términos monetarios y no solo para valorar el trabajo en casa sino para definir el trabajo en comunidad y promover el trabajo en comunidad no es aceptar el sacrificio de la mujer que trabaja en casa es promover el trabajo de mujeres y hombres al interior de la comunidad y definirlo de otra manera en ese contexto si logramos esa definición aparece una definición de como llamémosle remunerar ese trabajo o como compensar económicamente los ingresos de las personas que se dediquen a eso que cerrando el concepto nosotros creemos en el trabajo que estamos haciendo en el Instituto para el Prodicio Popular desde el Movimiento Evita que bien vale la pena preocuparse en definir trabajo para el mercado y estoy hablando en este caso de hombres y mujeres del trabajo trabajo para el mercado y dentro de la regla del mercado que es el enorme mayor la enorme mayor proporción del trabajo que conocemos y trabajo para atender demandas socialmente necesarias que debe ser conceptualizado valorizado sistematizado y promovido típicamente todo lo que tenga que ver con prevención y remediación de los problemas ambientales todo lo que tenga que ver con la educación inicial y el cuidado de los que tienen restricciones físicas de cualquier naturaleza todo lo que tenga que ver con la organización comunitaria todo lo que tenga que ver con algunos elementos de base comunitaria que el mercado extrajo de la comunidad y que bien puede devolver a la comunidad si la comunidad pelea por esto por ejemplo la provisión y distribución de energía que Holanda Dinamarca Alemania ya consideran un problema no del mercado o de las empresas sino de la comunidad y organizada desde la comunidad hacia las empresas y así siguiendo por ejemplo animarse a pensar el problema de la alimentación a la cual numerosas normas fijan como un derecho si es un derecho como se lo va extrayendo del mercado progresivamente y como se organiza la producción y distribución de alimentos con reglas del mercado atenuadas en principio y reglas del mercado cualitativamente transformadas en una instancia superior en la que el conjunto de la comunidad tenga una participación absolutamente protagónica que seguramente corresponderá en términos absolutamente equivalentes a hombres y mujeres creo contesté de más pero en fin después de la sesión gracias pero tenemos coincidencia de agenda total buenos días en serio para mí es un gusto estar acá no solo en el encuentro sino compartir la mesa con gente que respeto mucho y quiero mucho así que en serio un gran gusto yo voy a dedicarle cinco minutitos a contar cómo veo el contexto para ir directamente a las preguntas que ha planteado Alexander partiendo de la base de que verdaderamente tengo más dudas que certezas creo que hay mucho para discutir hay mucho para plantear y que estamos en un esquema yo tengo mi cabeza partida participo de la política y estoy en el ámbito académico creo verdaderamente en el ámbito académico está en duda estamos en deuda tenemos deuda de no haber avanzado rompiendo ideas o esquemas en los últimos tiempos intentaré plantear algunas cuestiones simplemente desde las dudas y de poder intercambiar de todo a mi me parece que la economía popular la economía informal o el nombre que uno quiera poner se da en determinado contexto yo creo que Argentina tiene 27% de pobreza que 27% de la gente no tiene piso de material no tiene los servicios básicos no tiene lo mínimo que es evidente que estamos mejor en el 2001 o en el 2003 es muy evidente y es evidente también que está trabado y está complicado que hay un problema estructural en el marco de la pobreza que tiene más cara la pobreza de mujer y de joven que en el resto es claramente así y es claro también que hay una dificultad en segundo lugar que hay un problema de trabajo en muchos planos y que por lo menos hay 34% de trabajo informal una cara de ese trabajo informal es el trabajo no registrado es el que va a trabajar todos los días si el empleador evade los aportes patronales la otra parte es el cuentapropismo son basistas flomeros carpinteros pequeños emprendedores personas que tienen un montón de problemas pero tienen un problemón en la Argentina que terminan tomando crédito en efectivo sí crédito ya al 150% ese es el núcleo del problema claro en Argentina no solo informalidad no solo una primera vez en el mundo del trabajo no solo no tiene una asociada jubilación vacaciones van a ser lo revientan la cabeza cuando van a tomar crédito están fuera del sistema de crédito toman crédito que llamar usurario es ser respetuoso con este ámbito pero que en realidad habría que llamarlo de otra manera claramente hay un mundo de sobreendeudamiento en la Argentina que nadie ve y que son sectores que terminan tomando crédito de esa manera y con modalidades que a alguien se le ha ocurrido en los últimos tiempos en el conurbano de ir a cobrar todos los días con lo cual ya no solo es crédito usurario sino casi mafios a mi me parece que el tercer punto es que hay un millón y medio de jóvenes que no estudian y trabajan donde como decía Enrique el grupo de esos dos tercios son mujeres a mi me parece que hay un contexto social discutir para atrás si estamos mejor o no que antes es absurdo es obviamente claro que estamos mejor pero me parece que la discusión es la foto esta actual yo creería que a esa foto habría que agregarle cuatro cuestiones y voy directo a la elección el primero es la inflación es evidente que un país que tiene 25% de inflación un año 30% del otro año 40% del otro año tiene un problema de funcionamiento de la actividad económica en general y lo pagan más los que tienen menos claramente sin lugar a dudas hay un segundo tema que para mi altera la vida diaria en la Argentina en los barrios y es el aumento de la venta de drogas creo yo que hoy no es un problema de adicción si no es un problema de unidad económica el que vende droga es nada más que el que trabaja hay un nuevo sujeto en la Argentina que vende droga está el docente el jubilado el trabajador estatal el carpintero el gasista el que vende droga el que vende droga es nada más que el resto en el barrio su altera hay un nuevo modelo de movilidad social que hace entre la Argentina que es el que vende droga a eso creo que hay una tercera cuestión a agregarle que es el tema de la violencia que creo yo que es producto del mal vivir en Argentina en el sentido a mi me parece que lo que le quema es estar asinado no tener trabajo no tener problema de trabajo o viajar mal en tren en colectivo en lo que fue todo junto a la vez con Urbano Monerense en Rosario en Córdoba una persona tiene problema de vivienda tiene problema de trabajo viaja mal eso traduce en violencia cotidiana permanentemente y hace a una vida difícil cotidianamente el mayor acceso a las armas altera todo porque entonces el partido de fútbol en la canchita de domingo que generalmente terminaba los insultos hoy termina los tiros porque hay más facilidad de acceso a armas y creo que hay una cuestión que termina en cerrar todo el problema que es el problema de la tierra y la vivienda claramente que es un problema de vivienda y que es un problema de tierra yo diría que en ese contexto hay que analizar la economía popular la economía informal la economía social en Argentina su carácter permanente o de transitorio y que debería tener ante la pregunta si es permanente o transitorio creo yo que es permanente pero que es permanente básicamente porque hay un modelo de desarrollo económico que hace que una parte no logre insertarse con mucha claridad habrá mucho para discutir en la Argentina en los próximos años pero es claro si la Argentina es soja minería y vaca muerta va a tener 35% de probabilidad económica durante un larguísimo tiempo eso requiere de otras cadenas productivas de otro eso genera oportunidades para encarar otras cosas esas otras cosas hay que encararlas en la medida en que no las encaremos y por supuesto es fácil agarrar un micrófono y hablar y muy difícil encarar políticas activas de reconversión de desarrollo regional me he dedicado mucho tiempo a hacer las cosas y respeto aquel que hace independientemente que parezca bien o mal y entiendo lo difícil que es generar políticas públicas pero está claro que este modelo económico que esta característica productiva argentina se condice con este nivel de informalidad y que requiere otras acciones me parece también que es permanente porque hay un tema clave con el tema del crédito objetivamente es un tema clave con el tema del crédito un pibe que pone un taller mecánico delante de la casa si nadie le da crédito para comprarse el escáner y la computadora va a atender a los autos de los 82 por atrás porque los autos de su último modelo necesitan el escáner y la computadora y si toma crédito al 200% anual para comprarse el escáner y la computadora en realidad vive para pagar ese crédito esencialmente no para desarrollarse y lo mismo pasa con cualquier y cualquier otra actividad me parece que hay un tema central de pensar en los próximos años que es un fondo muy grosso masivo de crédito con tasas muy bajas con otras características con seguimiento con acompañamiento con muchas cuestiones pero me parece a mi que hay un tema como muy complejo con el tema del crédito ahí para trabajar y para poder avanzar y que si no lo rompemos va a ser difícil poder encarar creo yo que bien intencionalmente lo creo bien intencionalmente el gobierno ha encargado políticas neocaynesianas volcar dinero para masificar el consumo claramente eso es una base la Argentina la política social son 75.000 millones de pesos de los 75.000 millones de pesos 68.000 o sea casi todo es dinero directo a las personas para asignación universal por hijo pensiones y otro programa eso marca una base de arranque mensualiza la cabeza de los sectores más pobres y mueve la economía local la mamá que cobra 644 pesos por niño o 2.000 pesos que está en la cooperativa va a comprar a la esquina a la vuelta mueve la economía local está claro que hay una política de promoción del consumo y eso es una base que le da peso le da desarrollo le da generación de condiciones a la economía de los barrios creo que no ha habido o que en todo caso es nuestro desafío generar una mirada más neodesarrollista no solo de consumo sino de producción y que esto requiere definir cadenas productivas economías regionales de que manera que se hace en cada barrio como yo a eso lo llamaría política de segunda generación parece que hay una base claramente en la Argentina yo soy lo que cree que tenemos hemos subido los escalones y que sobre ese esquema tenemos que discutir cómo avanzamos hacia adelante el Estado ha mostrado más capacidad para transferir dinero transfiere dinero a muchos sectores eso no es tan sencillo de hacer ha demostrado capacidad para llegar a 4 millones de chicos con netbooks no es tan evidente que lo podía hacer y lo ha hecho eso son bases no ha logrado meterse con las familias acompañar generar cambios en el proceso productivo que por supuesto seguramente son más complejos pero a mi modo de ver requieren otras políticas otras acciones otro modelo de intervención creería que en ese sentido si no modificamos va a ser permanente y que requiere un eje puesto fuerte en lo productivo en las regiones y en los barrios sobre la segunda cuestión sobre si es trabajo o no trabajo y cuál es la situación de las mujeres los cuidados todo a mi me parece que ya ha sucedido algo en la Argentina y es que el sistema de seguridad social se desenganchó del mundo del trabajo y eso no simplifica para poder analizar la persona que contribuyó el que tiene más de 65 años se jubila el que no también con jubilación anticipada con distintos mecanismos el que tiene trabajo formal y tiene niño menor de 18 años cobra asignación familiar quien no asignación por hijo se ha universalizado de hecho el sistema de seguridad social es uno en los papeles y es otro en la práctica en la práctica se ha universalizado en la Argentina con lo cual la discusión histórica de si algo es trabajo o no para pensarlo como parte de la seguridad social es relativo porque ya lo tomó el sistema de seguridad y yo soy lo que creen que está bien eso que claramente debe universalizar las asignaciones familiares y que es muy evidente que alguien que no contribuyó no contribuyó porque no tenía ganas sino por cómo funciona el sistema económico en la Argentina con lo cual creo que tenemos más libertad para pensar el tema del trabajo o no desenganchado de que ya está no sé si resuelto fue al menos encorsetado el esquema de seguridad social incorporando al ama de casa incorporando al que no tiene trabajo formal o al que no contribuyó discutir si es trabajo o no o si es ingreso o no qué tipo de cuidados y qué tipo de ingresos tiene a mí yo por lo menos tengo dudas no dudas si tiene que ser remunerado si tiene que haber un ingreso base en la Argentina no tengo ninguna duda de eso sino respecto de cómo implementarlo cómo gerenciarlo cómo gestionarlo cómo organizar un mecanismo en donde el trabajo de mercado o el trabajo socialmente relevante o los cuidados o distintas cuestiones conformen parte de la base de ingreso de las familias creo que hay distintas maneras de encararlo mi impresión es que estamos en una fase mejor para hacerlo porque ya el sistema de seguridad social ha cubierto muchas personas y en eso sí si ahí la pregunta es si es trabajo o no es trabajo yo diría si es trabajo si es ingreso tenemos que encontrar mecanismos para generarlo y tenemos que encontrar mecanismos para articular esto con el mundo de los planes sociales que es un gran desafío en la Argentina claramente la Argentina tiene 6 millones de personas bajo planes sociales de distintas maneras características la mayoría que receptan programas de ingreso es claro que eso ha marcado una línea de base y que gran parte de la mejora de los indicadores sociales tiene que ver con eso y es tan claro que tenemos un desafío de cómo vincularlo con el trabajo con cadenas productivas con el trabajo socialmente responsable cómo y de qué manera cómo viene un esquema de empalme yo lo metería todo dentro de un paquete de trabajo de ingreso y de empalme de los planes sociales después de espacio podría contar lo que a mí me parece que hay que hacer pero tomaría por ahí las respuestas medio segundo nada más yo soy verdaderamente optimista sobre estos temas creo sin duda que hay condiciones para encargar las políticas de Estado en los próximos años más allá del partido A, B o C que hay coincidencias respecto de que hay que encargar estas cuestiones y que sin dudas lo podremos llevar adelante en los próximos tiempos la Argentina como veo yo la política social tiene una nueva línea de base estaba acá subió dos escalones yo creo que se trabó y se complicó y como la política que estamos haciendo no se va a resolver pero tiene otra línea de base con lo cual hay que discutir otras políticas y políticas de segunda generación pero sobre una base más arriba si alguien trasnochadamente se le ocurría romper lo que está sería un desastre si a alguien no se le ocurre romper lo que está y discutir cómo hacemos para tomar lo que falta en las políticas de segunda generación y otras acciones estas preguntas en ese contexto tienen validez y si hay otro espacio pues plantearía lo que a mí me parece que hay que hacer gracias bueno primero agradecerle especialmente a Virginia que somos compañeras de muchas de otros espacios políticos les hace muchísimos salvos ella me planteaba la necesidad por hoy de discutir el sistema de cuidado de cómo esto impacta en las mujeres en la pobreza y cómo la verdad que poner en agenda el tema del cuidado sin lugar a uno podemos avanzar en la salida de varias mujeres de la pobreza creo que como ha estado anticipando justamente Daniel Arroyo hay muchas que yo coincido que le hay lo plantean un contexto también que entiendo que en estos tiempos no hemos podido aprovechar por ahí la presencia fuerte del Estado sobre todo aquellos que estamos de acuerdo con el Estado militar está en una presencia tremenda y que hemos sufrido muchísimo el neoliberalismo y el Estado mínimo de la década de la venta por lo tanto lo que también está en desafío es que quienes puedan tomar la post cada vez los dos como una gente del Estado pueden acompañar y mejorar y bajo ningún punto de estos temas creo que también hay conciencia que se puede ir para atrás a ningún ridículo se lo ocurrirá del hogar esperemos que no nosotros con también espacios políticos diferentes estaremos tratando de que esto así más justo muy sencillo cuando estamos hablando del sistema de cuidado ¿qué es lo que estamos hablando? el concepto implica bienes servicios valores afectos involucrados en la atención de niños niñas adultos mayores enfermos personas con discapacidades y qué indispensable precisar y cuando nosotros lo planteamos lo planteamos en un enfoque de derechos es decir que implica que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho a cuidar pero también a ser cuidados esto tiene mucho que llevar también para promover la responsabilidad social de las tareas de cuidado y también la imposición cultural de quién le toca cuidar hoy todos sabemos que a las mujeres sin lugar a dudas es una cuestión cultural y empatial somos las que estamos hasta formadas para cuidar a nuestras familias bueno estas son tensiones que tenemos que tratar de empezar a arreglar y que sin lugar a dudas hombres y mujeres creo que lo estamos preparando pero fundamentalmente los hombres y mujeres que educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas creo que ahí está el gran desafío después cuando hablamos el próximo cuando hablamos de economía del cuidado hay que diferenciar bien el cuidado de la economía del cuidado el cuidado digamos es la solidaridad el afecto la comprensión eso es algo que no se puede transferir a un tercero que lo haga es algo innato que uno lo hace con la persona que quiere cuidar ahora bien digamos la economía del cuidado son las labores que puedan realizar terceros terceras personas ¿sí? y que de alguna manera deben ser visibilizadas por parte de la sociedad hoy lo que por ahí planteaba Alex también tiene que ver con esto digamos Alex no Alex sí Alex tiene que ver con que efectivamente empezar a visibilizar el trabajo que se hace doméstico tengo hay una una experiencia sobre todo por el tema de la importancia social y cultural esta visibilización tengo un hijo de 20 años y hace muy poco tiempo tomando mate con los amigos no sé por qué le pregunto a uno el uno en el principio es la cuestión de los adultos de los padres que trabajan y me dice mamá no hace nada y yo me broté ¿cómo que no hace nada? si no, no mamá está en mi casa ah, está en tu casa cocina sí cocina lava la ropa sí di mi planta sí digo ¿vos en la cantidad de cosas que hace tu mamá? digamos esto me parece que tiene que ver con esta importancia social y cultural el trabajo que hace se hace del hogar y que es importante que se ha visibilizado y ha cuantificado a mi entender después sin lugar a dudas se debe agregar una dirección económica por ese tema de empezar a decir bueno ¿cuánto es lo que se ahorra entre comillas el Estado para estas mujeres o puede ser también algún varón que se quede al cuidado de las tareas de no ganar que fundamentalmente son mujeres y sin lugar a dudas tiene esta dirección de género porque la verdad cuando los dos la pareja trabaja varones y mujeres cuando el hijo o la hija se enferma ¿quién se queda en la casa? la mujer cuando el adulto mayor se queda lo traemos en la casa no traemos las ejércidas ni hablar cuando uno tiene hijos con discapacidad después bueno y lo que tenemos que discutir es bueno hacer un nuevo modelo de desarrollo con nuevas direcciones justamente cuál es el cuidado cuál es el aporte que hace el PBI nacional para que empiece a tener de alguna manera formar parte de otra prioridad de la agenda política el próximo diagnóstico ahí tenemos la mayor cantidad de mujeres que se han incorporado al trabajo ustedes saben que esto inclusive fue la década del 90 con una necesidad de poder aportar mayores ingresos económicos a las casas digamos eso también está acompañado de lo que aún hoy nos pasa en los bajos salarios y la alta precarización inclusive hay índices y tasas que han estado midiendo desde el Ministerio de Trabajo de la Nación que siguen planteando que estamos ganando por ahí un 30% más con igual función y igual trabajo las mujeres en los trabajos registrados pero domina el modelo de doble proveedor es decir hoy estamos justamente ha salido la mujer es verdad que hay muchísimas hogares monoparentales pero la verdad es que hoy el doble proveedor ya es un tema casi cotidiano hombres y mujeres tenemos que salir a buscar dinero para poder sostener nuestras familias hay brechas salariales en segregación laboral que no solo impactan en las mujeres sino también desde el punto de vista socioeconómico digamos aquellas mujeres que además son mujeres pobres han visto o ven de alguna manera una segregación diferente porque las condiciones de trabajo y la iniciación de la calidad laboral sin lugar a duda están mucho más deterioradas que un trabajo registrado en una empresa o en el empleo público las licencias por maternidad las asalariadas y las licencias por paternidad fíjense que nosotros en la Argentina primero la licencia por maternidad como está bien escucho ahí es en las asalariadas cuando empezamos a hablar del personal doméstico o del personal que está a cargo del cuidado o de las trabajadoras rurales este es un tema que está ahora puesto digamos a través de la regulación pero que hay que pelearla muchísimo sobre todo habría que pelearla en las empresas de palitarias porque la verdad que esto no está así cuando uno va a establecer la realidad en Argentina las licencias por maternidad son de 90 días así que menos que lo que plantea siquiera la realización internacional del trabajo que plantea la mente de estos días y también las licencias por paternidad que hemos hecho cambio en la Cámara de Diputados pero que no hemos logrado plantear la cantidad de días que nosotros creemos que sería interesante y que Uruguay podía ir a lo planteado ahora vamos a la realización de Uruguay que hemos logrado incorporar dos días más pero para nosotros la licencia por paternidad es muy interesante no solo porque justamente empieza a tener un rol paterno en la educación de su hijo desde el primer nacimiento muy importante sino porque estamos convencidos que el título hijo-padre o hija-padre en los primeros días también es central para el desarrollo de ese mundo la licencia es en Uruguay y también Chile ha avanzado bastante ellos lo han planteado toda una modificación ellos tienen el tema del sistema de cuidado como una política pública que lo han trabajado en conjunto también con una reforma impositiva digamos porque esto por ahí es muy interesante agradecerlo pero si no se nos hace una reforma impositiva para ver donde sacamos esos dineros para poder avanzar en una agenda de cuidado es la verdad que está romántico en ese sentido en Uruguay han pasado de 12 a 14 semanas de licencia a las UFES y los varones 10 días digamos y bueno la política como recién le decía ni siquiera ha logrado respetar lo que establece la Organización Internacional de Trabajo hay una demanda personal y individual que no logra traducirse en una demanda colectiva y política la verdad que este tema no está en la agenda de la sociedad seguimos creo que en esto vamos adelante por ahí en el sector político que en la sociedad así como en otras cosas hemos ido mucho más atrás creo que hay que ponerlo en agenda para que empiece a ser una demanda justamente colectiva y política siguiente las políticas de cuidado de enfoque de derechos nosotros creemos que el mayor desarrollo del sector público social no impulsó la política de cuidado que ahí nos quedó algo pendiente que falta justamente un debate social de que es la crianza y que es el trabajo y si esto si el trabajo hogareño es reconocido o no como trabajo a mi entender sí tenemos que trabajar en las licencias extendidas y sin lugar a dudas tenemos un escaso número de jardines maternales todavía y de redes de cuidado público que nos hacen que que hoy insisto sea un tema recién insipiente que se pisa hasta el tiempo el próximo nosotros planteamos cuatro desafíos en realidad esto lo hace una académica uruguaya que trabaja en la Universidad de Montegreo y ya habla de cuatro desafíos el reconocimiento que es cuantificar las tareas de cuidado y su aporte a la economía cuál es la redistribución al interior y fuera del hogar cuál es la roba a los entornos sociales y económicos y cuál es la reformulación que debe plantear desde el Estado y la sociedad para poder incorporar en el mercado el tema de la justicia de cuidado creo que estas cuatro R que son estos cuatro desafíos son como la verdad como la base para poder de alguna manera estar pensando en una política de cuidado la siguiente ¿cuáles son los datos en la Argentina? hoy según la encuesta permanece hoy tenemos tres millones y medio de niños y niñas menos de cinco años ¿sí? que son de alguna manera como nuestro objetivo o clave para para plantear una política de cuidado sin hablar del alto porcentaje que estamos teniendo en la Argentina de adultos mayores ¿sí? tenemos la ciudad de Buenos Aires con casi 24% tenemos ciudades de ingenieros por ejemplo de mi ciudad va a ir a hablar del 17,8% de personas adultos mayores por lo tanto allí también tenemos que tener un número central para pensar las políticas de cuidado el 30% fíjense que datos que ha sacado la IPH el 30% de los hogares más pobres vive el 58% de menores de 18 años cuando hay 28% de adultos sin embargo en el 30% de los de mayores ingresos el 10% son menores ¿no? por eso esta vinculación de los socios económicos también es importante sigamos esta encuesta de trabajo no remunerado porque aquí a ver si he conseguido algunos datos más que se esto la hemos estado pidiendo bastante de la Cámara de Educados y justamente se hizo en el tercer trimestre del año 2003 esto fue como el comenzar a ver de qué estamos hablando algo indispensable y esencial esta encuesta se hizo en 46.000 viviendas abarcó a 65.352 personas de 18 años y mayores de 18 años que representan a una población de referencia de 26.435.000 ciudadanos por lo tanto es una primera encuesta que está justamente yo no la he podido estudiar en detalle y desagregada de lo que hoy ya está en interno que mire el trabajo en el interior de los hogares y que no se incluyen las cuentas públicas donde uno quiere terminar de llegar a ese sentido y ahí ellos hablan que las mujeres destinan 6.4 horas de tiempo y los valores 3.4 en promedio del trabajo no remunerado que 9 de cada 10 mujeres participan en el trabajo no remunerado ahora bien cuando una mujer es madre y tiene dos chicos menores de 6 años este 88,9 asciende al 95,2% y 4 de cada 10 varones no cocinan no limpian no labran no hacen las compras digamos no hacen nada esto es digamos es la base con la cual ahora podemos empezar a trabajar gracias a la de que la hemos tenido siguiente ¿cuáles son las limitaciones que nosotros vemos? es que las soluciones siempre justamente por lo que no está en este discurso colectivo ni social las soluciones son asumidas por cada familia porque cada familia trata de ver cómo se las ha reído ¿sí? los costos son de acuerdo a los servicios de hogares digamos en los sectores más vulnerables la verdad cuando uno habla con las mujeres pobres ven los malabares que hacen para poder salir a trabajar y conseguir alguna otra compañera que le cuide el hijo y que también le debe de pagar cuando hace la ecuación de lo que le queda es muy poco a finales hay algunas empresas privadas sobre todo las mujeres del sector público que tienen centros de cuidado infantil pero nosotros entendemos que las pequeñas empresas tienen que empezar justamente a tener estos centros de cuidado infantil siguiente ¿cuál es la agenda? primero es identificar cuál es el peso de las tareas de cuidado del PBI en México que lo pidieron habla un 11% del PBI y las tareas justamente de cuidado utilizar estas encuestas de un uso del tiempo como la que hemos podido la que pudo ser el INDE por ahí perfeccionar en algunos de los temas construir los indicadores justamente para medir las tareas de cuidado como un tema a desarrollar a partir de ahora la creación de centros de desarrollo infantil pero también de centros de atención de adultos mayores o también centros de atención de día de chicos con incapacidad digamos es un tema que no está en la agenda ni siquiera en los adultos mayores hay que capacitar a las cuidadoras y a las cuidadoras y está claro que hoy empiezan a tener un rol fundamental porque pasan a ser contratadas no las llamábamos niñeras pero estas cuidadoras y cuidadores sin lugar a dudas tenemos que tener el Estado capacitadas y hay una redistribución de responsabilidades de la política nosotros decimos la democratización de las cuestiones hogareñas es que la verdad que tanto varones y mujeres que trabajamos y trabajamos muchísimas horas por día deberemos empezar a compartir este tipo de cosas que se hacen dentro del hogar y que la verdad que tienen tan poco rendimiento y agradecimiento y que tiene que ver justamente con un cambio en los paradigmas educativos digamos lo que yo les decía digamos tenemos que ver cómo criamos a nuestras hijas y a nuestros hijos justamente para cambiar este paradigma la próxima esta cosa está en la agenda legislativa bueno las licencias allí CIPED había hecho que en los datos un tema bastante interesante que cuantificó las licencias a ver si lo tengo que hablaba justamente de una modificación que rondaba los 13.765 millones de pesos y las licencias familiares para los registrados y también para los registrados ¿no? esto es algo que hizo que también decimos porque esto es un dato que tenemos que ver de dónde lo sacamos justamente en nuestra reforma tributaria para poder asistirla tiene que haber legislación laboral diferente la asignación por excelencia tiene que haber misma licencia para padres adoptivos nos gustó ponerlo en la agenda porque esto es un tema que no estaba no está previsto ni tampoco por los embarazos múltiples que hoy ya tenemos inclusive la ley de fertilización asistida tenemos que plantear la licencia la licencia para todas las personas con discapacidad y no solo para los que tienen chicos con cien de edad y modificar justamente la obligación de establecer un centro de desarrollo infantil aquellos que tienen un mínimo de 100 trabajadores y trabajadoras porque lo que estábamos viendo es que la legislación habla de 100 trabajadoras y queremos trabajadores y trabajadores porque en realidad tanto varones como mujeres llevan a los chicos a sus puentes ahora están llegando a 50 creo que ya estamos con las últimas las recomendaciones la asignación universitaria por hijo es una política de prevención que nos falta a nuestro criterio articulación con acciones institucionales y hoy hablaba Daniel justamente de aquellos temas que hemos podido avanzar sin lugar a donde uno comparte sin embargo no ha podido aprovecharse ni articularse con otras acciones que haya permitido sacar desde lo asistencial para la promoción social y en ese sentido yo le echo la culpa porque además fui del gobierno local a los municipios es el gobierno local que tiene la responsabilidad en tratar de que eso que puede ser una buena asignación para manejar el tema de la promoción ¿no? es indispensable mejorar la atención y el tema de la educación temprana sin lugar a dudas sobre todo en sistemas de vulnerabilidad social e institucionales de hacer un sistema de cuidados en la primera infancia pero también nosotros decimos también en los adultos mayores crear centros de cuidados infantiles esto ya está super dicho crear los de los adultos mayores también estandarizar y monitorear el funcionamiento de estos centros de cuidados no solo desde la administración y la estructura sino de la capacitación y la formación que tienen que tener los recursos humanos que tienen que estar justamente detendiendo tanto los niños y niñas como los adultos mayores y después hay un tema que lo han planteado como un tema que lo pongo como un tema interesante que sin lugar para debatir que es el tema de modo de primera infancia que lo ha planteado el observatorio social de la UCA que ellos dicen que se le debería dar a cualquiera digamos niño menor de 3 años 3 y menor de 3 un bono de 600 pesos y que ese bono permite ir a contratar al centro de cuidados infantiles y que haya las diferentes ciudades como una forma como una beca digamos para poder ser digamos sería un progresar pero sin lugar a dudas para la primera infancia y a mi me parece interesante este tema porque ustedes saben que cuanto antes nosotros podemos lograr incorporar la primera infancia a un sistema educativo social recreativo de estimulación donde se maneja una cantidad de palabras en el vocabulario vamos a tener sin lugar a dudas niños diferentes y eso muchas veces las familias no pueden colaborar para que las familias no pueden entonces tiene que estar el Estado para ir complementando sin lugar a dudas y acompañando a las familias para que la mayor cantidad de chicos puedan antes de los cuatro años entrar en alguna forma de institucionalización muchas gracias bueno buenos días mi nombre es Lidia Saja y estoy aquí en el plazo de Eduardo Amadeo que es un colega y amigo y compañero de los dos años tanto de Virginia como de mí ante una circunstancia del viaje me llamó ayer para que lo reemplacen así que en principio me presento soy psicóloga Chaqueña que me estudiaba en Buenos Aires cuando terminé el secundario en estos 30 años de democracia llevo 20 años dedicada a la actividad política en este punto y para empezar con los temas de la reunión de hoy tengo que decir que han sido las mujeres las grandes referentes en la actividad política han sido mujeres de distintos partidos políticos líderes académicas formadas y en muchos casos con cero promoción las que han salido o han tenido esa capacidad de estimularme para una actividad política que es una actividad de 100% compromiso ciudadano y de compromiso con los problemas de la agenda social y política tanto de nuestro país como de las cuestiones más particulares de cada uno de los ámbitos donde cada uno de nosotras se desarrolla que es tanto la universidad la familia el barrio el estado en este caso donde vivo desde hace 28 años que en la ciudad de Buenos Aires o el estado de cada una de nuestras provincias y de cada uno de sus habitantes desde hace 13 años se parte fundadora del partido PRO el partido de los Duce Mauricio Macri y que ahora estamos en un proceso de pensar proyecto nacional motivo por lo cual nos tiene a muchos de los interesados por vocación de mirar y estudiar y analizar problemáticas nacionales cuando en este tiempo en mi caso en particular venía más por las cuestiones locales tenemos un equipo que es en la Fundación Pensar de equipos técnicos que día a día digamos se van viendo con más personas con más técnicos con más académicos y a diferencia de lo que me ha tocado hace 13 años ya pido que tuve que discutir y realmente en la parte de las personas que se constituía o no la Secretaría de las Mujeres en el ámbito de los partidarios si eso era pertinente o no mis compañeros que en ese momento se sumaban en el espacio unas de mil de sus casas otras de la universidad y otras de otra militancia política de otros partidos consideraron que de ninguna manera era un tiempo tan moderno como dejar de que un partido político luego deje de tener el área de los géneros pero ese año después en la postformación de los equipos técnicos en el equipo de la Fundación Pensar el área de género está instalada no a quien se le ha ocurrido a nadie se le ha ocurrido que eso no suceda ahora bien claramente cuando todos analizamos las cuestiones que tienen que ver con la pobreza y con las mujeres y con las cuestiones de la economía claramente tenemos que entender las políticas transversales claramente nada de lo que se ha dicho acá ha sido una gran innovación estamos repitiendo cuestiones que la academia los ámbitos académicos como este los ámbitos de los profesionales que se han dedicado a estudiar a analizar y a construir pensamientos y desarrollos en función no solo de lo que sucede en nuestro país y en nuestro contexto histórico político y social sino lo que sucede en Latinoamérica o en Europa o en el mundo entero sino también que esas construcciones teóricas de alguna manera enlacen con lo que hace la actividad política en mi caso particular yo me destino más bien como una mujer de lo político no me he dedicado a la academia recién hablaba con Federico Sarabia y le decía que bárbaro como él se dedicó a estudiar y ha construido todo un desarrollo yo en lo académico y por mi actividad política a veces que desde una maestría es que ha sido muy difícil sostenerla pero que a pesar del impulso y lo estimulante que es el ámbito académico sí o sí considero que es vital importancia que la universidad y los ámbitos académicos estén 100% vinculados con los ámbitos políticos nosotros desde la actividad política y esto me pasa a mí que generacionalmente me voy encontrando con gente de distintos partidos políticos y que se han desarrollado en distintos ámbitos del Estado me cuentan también estas cosas que hemos escuchado hoy programas con el tema de género programas con el tema de economía social programas con el tema de pobreza generación de programas para el cuidado de adultos mayores para el cuidado de los niños algo ha sucedido que en todos los ámbitos provinciales como nacionales estos programas no han tenido el impacto necesario sobre la población que nos lleva hoy a tener estos diagnósticos que es lo que estamos escuchando hoy acá claramente algo de la serie de la gestión en particular de cada uno de estos temas nos lleva hoy a decir a estrujar nuestra inteligencia utilizando todas las herramientas que claramente son diferentes a las herramientas de hace nada más que 15 años atrás hoy las nuevas tecnologías nos ponen en otras circunstancias nos ponen a mi generación a hacer un esfuerzo por no quedarnos atrás las generaciones de los de 20 y pico nos pasan por arriba con el manejo de las tecnologías y sin embargo sabemos que todavía hay sectores en nuestro país donde las tecnologías no han llegado de la misma manera que no han llegado con eficacia y con eficiencia algunos de los programas que tienen que impactar fundamentalmente en ese lugar de la Universidad de Sintestina que tienen que ver con las familias sus problemas y los recursos con los que esas familias ahí en el núcleo básico de nuestra sociedad tienen que ingeniárselas para sobrevivir también cuando utilizamos en términos federales eso es una idea de pensar que no tenemos un solo país que tenemos regiones que tenemos provincias que tenemos idiosincrasias distintas en distintas comunidades en el NOA en el NEA en el sur en el centro y que están atravesados por distintas características que es donde me parece a mí cuando se plantean pensamientos y diagnósticos y soluciones de políticas públicas a nivel nacional claramente tiene que haber un retorno desde esos lugares desde esos lugares donde la gente tiene que el político tiene que tener la capacidad de escuchar para entender exactamente cuál es el problema y diferenciar que el dinero que se quedó sin trabajo en San Juan no es el mismo cosechero de Godón del Chaco que se quedó sin poder cosechar porque ahí llegaron las máquinas bueno el tema de las mujeres son esas mujeres las que llevaron adelante una cuestión de la legislación la patria que está compartida la ley contra la violencia de género el plan nacional de salud sexual y reproductiva el patrio humanizado el régimen especial de servicio doméstico la ley contra la trata es decir mujeres políticas llevaron adelante una agenda de mujeres está en nosotros hoy en nosotras y nosotros en el sentido de sociedad y de hombres y mujeres que tienen acceso a determinados lugares para la ejecución de políticas públicas generan los cambios culturales necesarios para que esas leyes tengan un impacto en la sociedad y decir entonces que el día de la madre a mi esposo se le ocurra decir que se regalo una aspiradora pero es un chiste lo reconoce como chiste es de mi generación que en mi edad y reconoce que me está haciendo un chiste y está claro que me voy a alojar y está claro que el pero esto hace apenas 20 años no era un chiste y acá volvemos al tema de los llegados ¿cuántos hombres y mujeres todavía repiten algunas de estas consignas y estamos de ahí de vuelta diferenciando la ciudad de Buenos Aires la oportunidad la academia la libre la gente con este nivel cultural que tiene la ciudad de Buenos Aires tiene algo que ver con la gente de Neuquén con la gente de Formosa con la gente de Santiago Oleteo hombres y mujeres misma clase social y seguramente nos falta todavía un trabajo de integración superior para poder diseñar entonces políticas públicas de nivel central que tengan un impacto real en la población el mercado laboral para avanzar un poco tampoco ofrece las mismas oportunidades a mujeres y valores las mujeres siguen estando empleadas mayoritariamente en algunos sectores laborales peor retribuidos y están infra representadas impuestos de responsabilidad volvemos a una cuestión de la cultura que sostiene y deja para las mujeres otro tipo de tareas y otro tipo de salario que tiene que ver con las disparidades luego también con este cuidado del que hablaba Virginia recién algo que ya lo dijo Daniel los indicadores de pobreza y desigualdad en la Argentina demuestran una feminización entonces hoy la pobreza en la Argentina es mujer y es pobre la reproducción en estos sectores también es más rápida también es baja en las edades en que las mujeres jóvenes quedan embarazadas tienen sus niños y continúan teniendo niños entonces también hay una mayor cantidad de familias muy humildes con muchos niños algo del otro del sistema educativo y de los sistemas de prevención sanitaria también están fallando que dan cuenta de una situación de máxima vulnerabilidad muchas de nuestras escuelas tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires en algunas ciudades importantes tienen sus guarderías tienen sus lugares de cuidado para que las alumnas sigan yendo con sus niños a la escuela y terminan el secundario pero no es la masividad no es lo que sucede en la iglesia en todo el país el mercado informal yo no estoy como del todo segura hoy de poder diferenciar entre lo informal y la economía popular y la economía informal en términos más conceptuales sé por lo que vengo por lo que conozco que durante muchísimos años lo informal estaba totalmente atravesado por las cuestiones de sobrevivencia y la falta de alguna idea de cómo salir de ahí de este cuando alguien decía recién las familias tienen un problema que resuelven con lo que tienen efectivamente la informalidad ni siquiera es una cuestión de darse cuenta de que se estaba haciendo informal esto es lo que puedo hacer de esta manera lo voy resolviendo ahí es donde el Estado tiene la obligación y la responsabilidad de encarar algunas políticas que atravesando los Estados tanto desde el Estado Nacional los Estados Provinciales y los Estados Municipales para llegar y tener un impacto firme sobre cada uno de estos grupos societarios donde las mujeres sin capacitación formal y con baja productividad sigue siendo el problema se sigue agudizando porque si bien comparto 100% que ya hoy con la jubilación programas de casa y con la asignación universal estamos en una base mucho mejor de lo que estábamos varios años atrás lo cierto es que las cuestiones relacionadas a la falta de la accesibilidad a la salud la falta de las cuestiones de agentes sanitarios o de personal líderes comunitarios que ayuden y faciliten el acceso a los ámbitos de educación a los ámbitos sanitarios para la prevención y a los ámbitos de formación porque acá estamos hablando no solamente del acceso a terminales secundarios sino también a la consideración de oficios que tienen que ver estrictamente con lo laboral de ese ámbito el ámbito donde las familias y estas mujeres vivan justicia social y equidad desde este punto tienen que ver con la generación de trabajo y con las posibilidades de acceso real a salud y educación los 90 demostraron que con crecimiento no basta y en los años 2000 y en adelante con la transferencia monetaria tampoco esto es lo que estamos diciendo y la asignación universal por hijos y la acudiración de hogar de casa alcanza estamos mejor pero no alcanza hay que redefinir el modelo de desarrollo como un estado presente que promueva empleo digno pero que también lo consolide como empleo sustentable tenemos muchísimas provincias con un altísimo nivel de empleo público esto nos pone en una situación donde se baja la intensidad o el intestíbulo para la capacitación para la formación para tener este otro punto que creo que también Daniel lo nombraba que es pasar a ser un emprendedor con todo lo que eso implica para la toma de decisión cooperativas rueques asociaciones fábricas recuperadas muchas de estas iniciativas fueron sustentables en el tiempo y aquí entendemos que los gobiernos deben apoyar estas iniciativas de las personas para que haya un crecimiento de los grupos y de la sociedad cuando me preguntan si las cuestiones están agudizándose surge la pregunta de ¿se puede resolver? 100% creo que se puede resolver 100% creo que las nuevas generaciones de argentinos y el gran compromiso de lo político y lo social está presente creo que Argentina tiene potencialmente mujeres y hombres con muchísimas con muchas ganas de desarrollar y de hacer frente a cada una de las situaciones hemos vivido situaciones muy críticas donde parecía que se nos que este país y que su gente y sin embargo de cada una de estas situaciones se ha salido queda en manos de la política y en manos de la academia en el marco de las reglas de la democracia lograr que cada uno de estos temas nuestro de cada uno de estos sectores nuestro ya sea el sector de las mujeres de las jóvenes y de las mujeres de tercera edad de las mujeres académicas de las líderes comunitarias las mujeres profesionales tanto de las mujeres de la cuna como de las mujeres de la Patagonia y de las mujeres de la sociedad de Buenos Aires en las que viajan a Miami que cada una de estas mujeres con el compromiso nada más de hacer una vida social responsable para el seguimiento y el ordenamiento de la convivencia se pueden lograr algunos de estos cambios entonces imagínense nada más cuando se estima que las políticas deben estar centradas en las personas estamos diciendo exactamente esto que la mujer que activa en una sociedad de arquitectura es profesional de esa organización la mujer que es agente sanitario en una sala de primeros auxilios de Formosa cada una de esas tiene un compromiso político y social con su actor y entre ese lugar es donde el Estado debe estar vinculado y generar los niveles de confianza y las reglas claras para poder llevar adelante cada una de esas de sumerar en realidad cada uno de esos temas y problemas que afectan en nuestra sociedad por el momento estoy definiendo para seguir una nueva ronda en esa nueva ronda que algunos de ustedes se plantearon que querían hacer propuestas les pregunto aunque se ha tratado todos lo han tratado de alguna manera llaman la atención que todavía cuando se están pensando digamos los desafíos educativos que tenemos en el futuro y esto lo hemos visto digamos tanto en los medios como en encuentros que han hecho distintas fuerzas políticas sobre la cuestión educativa que no aparezca dentro de la agenda educativa la cuestión de la educación temprana como lo ven a eso da la impresión también que entonces esta tensión que existe entre ser digamos actividades programas del desarrollo social digamos y me refiero fundamentalmente a todos los avances del 90 hasta ahora vinculado a la experiencia del desarrollo comunitario que podríamos decir que la ley que se logra en la provincia es una punta digamos para y acá recojo ciertas cuestiones que plantea Quique que aspiramos la profesionalización de esas experiencias la formalización de esas actividades pero digo que insisto en que comparto con Virginia que nosotras las mujeres políticas estamos instalando con bastante fuerza la cuestión de los cuidados en términos más integrales nosotros como observatorio lo que hicimos fue centrar en la política pública por eso que convocamos a todos los actores a discutir lineamientos de política pública y creo que que están de alguna manera plasmados en la publicación la ley nacional plantea para algunos la obligación del Estado de proveer servicios de calidad y al plantearlo de los módulos plantea digamos el proceso educativo desde los 45 días se ha avanzado digamos en la obligatoriedad de la sala de cuatro y eso ha sido muy importante pero creo que sigue existiendo un gran vacío en relación de definir una política pública que efectivamente lo planteaba Virginia también que ya que lo que existe es insuficiente está fragmentado y precarizado nos exige a poner digo yo cabeza ¿no? institucional en poder digamos construir una política nacional y en este sentido es que en la propuesta que se discutió desde el observatorio todos los actores propusieron digamos que pueda mejorar lo que existe digamos ¿no? intervenir en las jurisdicciones pero desde una digamos conducción nacional de una política que tiene que ser una política nacional ¿no? es cierto y colocar esto en lo que podríamos decir la excelencia digamos y creo que es una edad y es una problemática que requiere que los servicios sean servicios modelos profesionalizados y de alta calidad hay ciudades que están haciendo podríamos decir maravillas dentro de digamos el tremendo daño social caso Medellín cuando uno ve las fotos yo no conozco la experiencia pero digo se han instalado como atajos dentro del drama social de esa ciudad con resultados impresionantes son los centros culturales y los centros de cuidado infantil digamos he leído solamente literatura pero vale la pena pensarlo digamos no ir a los países digamos nórdicos donde efectivamente desde hace muchos años se instaló en el centro del bienestar el cuidado de la primera infancia y ahí tenemos la mejor calidad educativa está justamente en los primeros años bueno les hemos acercado la propuesta nuestra y la habrán observado pero me parece que esto es de los grandes temas pendientes ¿no es cierto? que tenemos hay algunas propuestas legislativas en este momento hemos asesorado algunas vinculadas a legisladoras del frente para la victoria y tenemos toda la expectativa y toda la esperanza de buscar digamos insisto digamos las formas institucionales digamos que pueda colocar esto digamos en una política que sea que esté en el centro o en la corriente principal de la agenda política y social y bueno y acá sigue mi compañero bueno la verdad me quiero hacer una ronda no sé si te propues si te propues hacer un comentario pero no para la cita donde viene la propuesta bueno es normal que una segunda ronda porque no quede demasiado satisfecho con el planteo inicial mío en el sentido de que al intentar una caracterización conceptual del problema se consumió el tiempo y yo lo cerré pudiendo dar la imagen de un planteo fundamentalista a todo o nada vale decir que nada que no sea una transformación estructural es útil no es mi planteo pero el planteo inverso creo que es equivocado vale decir creo que las modificaciones de mejoras al interior del sistema que nos cuestionen el sistema no solucionan el problema de fondo a ver si se entiende no quiero ser demasiado crítico yo creo que las propuestas deben tener en cuenta la imposibilidad de modificaciones sustanciales estructurales inmediatas y bruscas eso está claro pero esas modificaciones deben estar conceptualizadas deben tenerse claro cuál es el objetivo final porque de lo contrario digamos sin minimizar la lucha pero y quiero que sepan que lo digo con todo respeto digamos una pelea de varios años para conseguir la sala de cuatro termina siendo un éxito cuando en realidad no lo es estructuralmente no lo es hay una ley de maternales no reglamentada hace no menos de 30 años o 40 años y lo consideramos un dato porque si la reglamentamos y forzáramos a las empresas a que tengan la perdida maternales se fundirían quién lo dice cómo se demuestra por qué no se arbitra un mecanismo que evita que se fundan las empresas pero también consiga que los jardines maternales existan esas preguntas quedan fuera del debate y consideramos pequeñas mejoras gestionadas a lo largo de lustros como mejoras que van en la dirección adecuada como si la solución fuera lineal la solución no es por acumulación de pequeñas mejoras entonces para no consumir demasiado tiempo si se trata de avanzar en el plano de las propuestas yo realmente creo que debiéramos detenernos un momento reclamándole a los espacios políticos que digan cuál es el país en que quisieran vivir cómo debiera ser el país donde consideráramos una relación equitativa para todos los individuos la relación de trabajo y de comunidad en que viven y cómo debiera ser la situación de género en ese país es muy distante poco distante la realidad actual eso define visiones del país o de sociedad del país que cada uno tenga si es muy distante cuál es el camino así lleve una generación si es poco distante por qué es poco distante por qué nos aquí pasemos con poco esa pregunta de hacia dónde queremos llegar es una pregunta que solemos no formular solemos no formular en las cuestiones de género solemos no formular en el tema de salario real solemos no formular en el tema de productividad global solemos no formular en el tema de lucha contra la droga y cada uno de los flagelos que tenemos la Argentina tiene una productividad global que es el 30% de la del mundo central ¿por qué? ustedes lo han visto en algún planteo de algún partido político que disputa la enorme diferencia de productividad entre Argentina y no Estados Unidos o Noruega Estados Unidos Australia Italia Francia hasta España tienen productividades globales que varían un 10 más un 10% más o menos sin embargo México y la Argentina tienen productividades casi equivalentes que son 30% de la del mundo central ¿por qué? Argentina tuvo el mayor salario real en 1974 con toda la década nada no hemos recuperado el salario real de 2001 y el salario real de 2001 era menor que el de 1974 ¿por qué? ¿qué aspiramos a que en lugar de crecer al 0.8% anual la productividad crezca al 0.9% o aspiramos a tener un aumento de productividad comparable al de Corea que es 2.5% anual ¿por qué unos crecen de esa manera y otros crecen de otra? ¿cuál es la organización social que eso implica? ¿cuál es el tejido productivo que hay debajo y cuál es el respeto por el destino de los individuos que lleva eso? Porque esos son índices globales no son medidas de la calidad de vida de los ricos son medidas promedio de esos países entonces si nuestra productividad global es el 30% si el aumento de la productividad sigue siendo un tercio del de Corea y la mitad prácticamente del de Estados Unidos o el de Italia o Alemania ¿qué medimos como un éxito? ¿qué es un éxito para una política social? me parece que debiéramos ser espartanos y duros en nuestros planteos al interior de nuestros propios espacios y por ejemplo reclamar resolver en un primer año de gobierno sea cual sea la gestión que asuma en el 2015 el problema de los jardines maternales eso debe estar en una plataforma cualquiera no es un problema de que tienen que aumentar los jardines maternales hay una ley de una dictadura de una de las dictaduras creo que fue en el año 72 71 que establece la jardina materna fue una putada fue para quedar bien bueno realmente concluir eso es una imagen de derrota porque debiera haber jardines maternales para todo el mundo que trabaje quien debiera pagarlo las pymes no lo pueden pagar entonces quien lo debe pagar el conjuntor a la comunidad al municipio el barrio le hacemos el impuesto a los chorros encontremos la manera de financiar los jardines maternales si es que son imprescindibles pero debiéramos que o tenemos jardines maternales o no tenemos mejoras miramos tan duramente la realidad la respuesta sin que te hizo es que tenemos que avanzar en los temas de cuidado con agresividad tanto de cuidado de los niños como del resto de la sociedad que necesite cuidado y tenemos que avanzar en paralelo con agresividad conceptual en la redefinición de los roles del trabajo en la atención de la demanda socialmente necesaria no podemos esperar que para sintetizar el buen tema y no quedarme con la palabra toda la mañana que los temas del ambiente queden circuncritos a grandes licitaciones públicas donde aparezca una empresa a la cual se encontrará por centenares de millones de dólares cuando esos temas del ambiente los genera la propia comunidad y estar al alcance de la comunidad organizada a resolverlos si los si el dinero que se deriva a licitaciones públicas de protección y rehabilitación del ambiente se acotar a lo mínimamente necesario en términos empresarios y el resto se derivara a un manejo comunitario los trabajos que se generarían se medirían por centenares de miles y la gran mayoría de esos trabajos los desarrollarían mujeres que además tendrían la potestad de planificar el trabajo y de decir cuál es el trabajo trasladar a la comunidad la potestad de lo comunitario es una asignatura pendiente de la democracia argentina y es una responsabilidad por ejemplo del espacio en el cual estoy integrando no sé otros pero el nuestro tiene eso como asignatura pendiente muy interesante yo voy a contar cinco propuestas que nosotros tenemos sobre esto puntuales desde el Frente Renovador y pedir disculpas de antemano de que me tengo que ir a ver si yo vendría aquí no lo me acuerdo me molesta la gente que habla y se va claramente pero no me queda otra oportunidad porque de verdad tengo que irme y le pido disculpas de antemano por tener que retirar mi nombre no puedo escuchar las últimas dos buenas asignaciones simplemente nosotros trabajamos con cinco propuestas la primera es crear el Fondo Federal de Primera Infancia que es el 1,5% del Producto Aburrido Interno ponerlo como un fondo permanente del 1,5% que es adicional a lo que está no entra dentro de eso la asignación universal por hijo ni los programas que ya están sino un fondo adicional ¿para qué cosa básicamente? para verdaderamente universalizar las salas de cinco cuatro y tres años yo tengo bastante duda no lo de tres pero claramente esto se ha definido y está muy instalado en la Argentina como parte del proceso educativo y extender y universalizar los jardines maternales que sí a nuestro modo de ver no fueron parte del mundo de la educación del Ministerio de Educación sino que tienen que ver con otras áreas creo yo desarrollo social pero que del mismo fondo surja para poder extender sobre un supuesto que yo no sé si es científicamente comprobado pero que parece tener bastante sentido común es que una niña o un niño que arranca directamente en primer grado a los seis años comparado con uno que hizo tres cuatro y cinco salida entre cuatro y cinco este último manejante el doble de palabras no vi el informe que muestra que esto científicamente es así pero he visto muchos casos de que efectivamente chicos que arrancan sin haber pasado por el jardín y que las dificultades son muchas más claras la idea de igualar es tomar ese proceso no es cierto que todos los chicos de cinco años en la intención de la sala de cinco no es cierto en el pueblo urbano unerense no es cierto en varios lugares del país es mucho menos cierto de cuatro y de ahí para abajo bien complicado soy de los que tendría bastante dudas sobre el tema del bono como concepto a mi me parece que la experiencia chilena de dar bonos para que la gente vaya tiene una lógica pero termina funcionando al revés pero si entiendo la intención de tener el recurso para poder encararlo y para poder que las familias definan hacia donde van los cuidados maternales yo tendría bastante dudas sobre el tema del bono en términos prácticos si no termina saliendo al revés aunque entiendo el espíritu de los que lo proponen junto con eso hay una segunda propuesta a mi me parece que el modelo de programas sociales está agotado en la Argentina a nosotros nos parece y que hay que darlo vuelta que un nuevo programa social no va a resolver ningún problema por más buena disposición que tenga que hay que ir un esquema al estilo bolsa familia en Brasil que es romper los programas sociales e ir directamente a la familia directamente a la familia quiere decir que quien va el operador de calle lo que nosotros llamaríamos el trabajador social va y resuelve resuelve define y ejecuta no en la Argentina como en nuestro país que alguien va a una familia ve que tiene problemas el niño la madre la niña y después tiene que ir a cada programa a ver que puede hacer sino resuelve es romperla lo que queda el programa e ir a resolver yo creo que hay que dar vuelta el modelo de intervención social en Argentina nosotros trabajamos con el concepto de una red de 20.000 tutores más allá de si el concepto de tutores es bueno o malo el concepto es ir a los hogares tampoco el concepto de familia de discusión sobre la cuestión religiosa de la familia sino entrar a los hogares trabajar articuladamente con todo el conjunto de problemas y resolver ahí automáticamente junto con esto una tercera propuesta que es extender el sistema de cuidados y acá extender el sistema de cuidados tiene que ver con el tema de las licencias mucho de lo que ha dicho Virginia claramente nosotros nos parece que es exactamente así yo trabajo en Uruguay y he visto la campaña electoral como el tema del sistema de cuidados estuvo en la campaña parecía increíble que lo estaban discutiendo los candidatos sobre el sistema de cuidados y si es desarrollo social y si es educación y si es sala de tres sala de cuatro para mí me abría los ojos claramente esta idea de extender de la licencia por paternidad de establecer lo que decía Enrique sin duda que es un tema de decisión política y que si las pymes no pueden tiene que salir de ese fondo equiparar y extender y entender que así como la Argentina está muy avanzada en muchos derechos sociales no en lo que tiene que ver con licencia de maternidad y paternidad equiparar eso sin duda es determinante nosotros creemos que tiene partimos de la base que la diferencia entre palabra y hecho es que haya presupuesto después puede salir mal pero si no hay presupuesto no hay política pública que tiene que haber un 1,5% del presupuesto del Producto Bruto establecido por ley permanente gobierne quien gobierne para poder encarar junto con eso dos cuestiones más que son discutibles y de verdad hasta me encantaría quedarme a escuchar lo que piensa Enrique de lo que voy a decir pero una es crear el derecho al primer empleo en la Argentina que una empresa que toma un joven tenga una deducción impositiva yo soy de los que creían durante mucho tiempo que eso no servía no se me ocurre de otra manera de que haya jóvenes con primer empleo en la Argentina pero soy de los que creen que hay que discutir nosotros planteamos crear un fondo específico para que una empresa que toma un joven durante 24 meses tenga una deducción impositiva con derecho al primer empleo que todo joven tenga una primera experiencia laboral partiendo de la parte de que del millón y medio de jóvenes que no estuvieron y trabajan dos tercios son mujeres y la otra es el tema del crédito y es crear un fondo con crédito masivo de tasa subsidiada no más del 5% normal para máquinas y herramientas para el que está encarando su propia actividad junto con esto y el sistema dual en la escuela secundaria que es algo transversal y que en los dos últimos años alguien además de estar en la escuela pueda hacer pasantías puede ir armando ambas cosas a la vez y un concepto que guía a todo esto que es descentralizar hoy del total de los recursos de la educación 70% lo tiene la nación 23% lo tiene la provincia y 7% los 2.200 municipios nosotros no creemos que tenga que tenerlo el 100% los 2.200 municipios porque no habría país pero que hoy está desequilibrado al revés y que el 70% es claramente desigual muy concentrador desacomoda cualquier lógica de desarrollo local que hay que dejar el 30% arriba la asignación universal por eso es una cuestión nacional no importa si un chico vive o una chica vive en Pico Truncado en Santa Cruz en San Fernando o en Tilcara es igual eso es nacional pero que hay un montón de cuestiones que hay que descentralizar cruzar y descentralizar sobre esa base crear nuevos instrumentos para encargar de verdad pido mis disculpas no soy los que creen que uno tiene que hablar y dice para nada pero no tengo otra manera y lo hice gracias gracias por ahí me voy a limitar a pensar en base a los disparadores digamos nivel empleo estas cuestiones que planteaba Daniel también tenemos proyectos de ley la verdad que hablando con la gente del Ministerio de Trabajo me decían que una de las cuestiones más importantes que estamos teniendo no son las cosas del primer empleo sino la permanencia que es un tema que por ahí no lo tenemos en la gente creo que por ahí cuando uno escucha más a veces el Poder Ejecutivo aún la mirada de la oposición creo que uno puede escuchar bien creo que también esas cosas tenemos que trabajar a mí algo que me había quedado pendiente de decir cuando en su momento se planteó la moratoria y la jubilación para las amas de casa yo lo festejé y muy bien porque me pareció que fue el reconocimiento a cuántas mujeres estuvieron en esos hogares con una cuestión cultural que el marido le dijo vos quedate a cuidar a los chicos que es lo mejor y yo me quedo como proveedor de los recursos económicos creo que tuvo un reconocimiento que es mucho más que una jubilación es decir visibilizaron el trabajo que se hace en el hogar por eso para mí fue eso muy importante y por eso voté ahora la nueva moratoria y esto porque me parece que justamente impactó y ustedes saben de manera más importante en las mujeres uno de los temas que a mí me parece un tema de los cuidados es empezar a hablar y a visibilizar el tema y a discutir lo que pase a estar dentro de la agenda colectiva y social que empecemos a discutir bueno quién tiene que hacerse cargo quién se quiera el niño o la suegra o la madre esto empezar a hablar creo que eso va a ser un avance porque hoy no se discute le toca a las mujeres ¿sí? digo le toca a las mujeres me toca me ha tocado a mí también digamos sin lugar a duda ¿no? después me parece que un tema que nosotros podemos incorporar un poco por lo que decía Enrique con el tema de los centros de cuidado infantil yo no sé si una pyme no puede hacer un jardín porque uno piense cómo puede estar pensado estos centros de cuidado nosotros ahí en la cámara tenemos unos que son lindísimos y no creo que salga tanto dinero sino empezar también a discutir a mí me gustaría que los varones que van a discutir las paritarias además de discutir el aumento de salario empiecen a discutir cuáles son los cuidados que tienen para sus hijos y sus hijas creo que en las paritarias debería estar este debate y la mayoría de los que van a discutir son los varones creo que esto habría que poner más mujeres y más mujeres que quieran debatir estas mujeres no es necesariamente que nos pongamos nos van a debatir estas cosas pero creo que discutir en las paritarias ese tipo de cuestiones vendría bien y después me parece que como un tema que me quedó ahí muy fuerte es cómo transformar estas trabajadoras en emprendedoras la verdad que creo que la regulación del trabajo de casas particulares tiene que ser el primer paso para otros pasos de economía informal que hay que regularizarlos pero también quiero decir que cuando uno puede regularizarlo y aún cuando hoy viene que se discute cuáles son los salarios que les pagamos a las personas que nos dan una mano en nuestras casas sigue siendo un salario el que sale de alguna manera oficial es bastante bajo lo que a mí me parece que tenemos que hacer un esfuerzo es para que la obra social que las cubra además de la RT que ahora está sobre todo la obra social sea una buena obra social sino a veces me pasa lo que nos pasa con profe que es mejor no tener obra social que tener profe o incluir salud ¿sí? entonces me parece que hay que jerarquizar también la atención y el acceso a la salud también en este tipo de trabajadoras y trabajadoras informales que tengan más ganas de registrarse en esto que de no estarlo porque justamente consiguen algunos beneficios yo soy la que creo que tiene que haber un sistema único de salud por eso tengo una mirada diferente creo no quiero decir seguro porque cada vez que digo seguro me dicen que soy neoliberal y demás pero bueno soy antigua yo soy la de ese seguro nacional de salud de la década del 80 pensado por Aldo Neri soy antigua y creo en eso y en mi ciudad pude implementar el seguro en algunos sectores barriales de cooperativo con las elecciones que tuvo un impacto importantísimo no solo en la salud de la población sino en los dineros que nos ahorramos en el sector público justamente fomentando y fortaleciendo la atención primaria por lo tanto a mí me parece que estas son una de las cuestiones y obviamente plantear sin lugar a duda que lo reconocemos como un trabajo ¿no? y este trabajo el tema del cuidado pasa a ser por esta importancia social que le empezamos a dar a justamente el trabajo que se hace en las casas particulares y que yo creo que de a poquito vamos dándole el estándar social que debería tener muchas gracias Bueno yo me traje solamente una propuesta en relación a la mesa de género en la que participo así que quedarían viendo algunos otros pensamientos que se habían acusado en la primera parte nosotras hemos trabajado y digo nosotras porque parto nuevamente de la base de que esta agenda está siendo liderada por mujeres algunos valones lo aplican en sus discursos pero lo cierto es que la consolidación de políticas públicas luego la perspectiva de género la liderada de género la aportan las mujeres y también es cierto algunas mujeres no todas por su condición de género femenino tienen una formación una cabeza una ayuda en particular donde exponen en su ámbito de decisión en una cuestión de en esa política o en esa decisión o en esa acción en ese programa una cuestión de género entonces nosotros estamos hoy piloteando esta idea de un consejo nacional coordinador de políticas de género que reemplace al actual consejo nacional de mujer incorporando también las políticas vinculadas a temas de diversidad sexual para poder tener interlocución con los diferentes ministerios y demás áreas de gobierno es necesaria que tenga un rango y una dependencia acorde en ese sentido propondríamos un consejo coordinador con dependencia directa de presidencia y que esté incorporado a las reuniones del gabinete de ministros este consejo coordinador de políticas de género tendría como funciones coordinar y monitorear la ejecución de políticas planes programas y acciones que desarrollen las diferentes áreas del ejecutivo para promover la entidad de género proponer acciones que se ejecuten desde las diferentes áreas de gobierno velar por el cumplimiento de las leyes de violencia de género y de trata diseñar y ejecutar un plan nacional contra todos los tipos de violencia de género tal lo establecido por la ley 16485 poner en funcionamiento el observatorio de violencia de género consensuar y poner en funcionamiento el registro unificado de casos de violencia de género brindar asistencia técnica a gobiernos provinciales y locales para la transversalización de las políticas brindar asistencia técnica a gobiernos provinciales y locales para la implementación de planes de lucha contra la violencia en este sentido y para hacerlo más práctico nosotros cuando nos imaginamos no tenemos esta realidad la realidad es que las oficinas de mujer de cada gobernación están puestas por el gobernador que fue electo en cada uno de estos partidos políticos hay mujeres militantes de cada uno de estos espacios políticos es en ellas en las que va a recaer la función pública del área de mujer y desde la Nación de la misma manera que sucede con el Ministerio de Salud de Nación que convoca la confesa es decir se reúne y discute política con cada uno de los ministros de salud de cada provincia en el tema de género proponemos una mesa de esas características donde cada una de las mujeres referente de estos organismos públicos con acciones con programas y con recursos propios tengan a su vez la posibilidad de discutir en una mesa nacional y dar cuenta de las realidades de sus ciudades y de sus provincias y consensuar en el marco de nuevas herramientas que si pueden proveer organismos nacionales que muchas veces tienen que ver también con créditos internacionales es muy difícil que las provincias accedan de manera individual ahora si consensuamos programas como por ejemplo programas remediales programas de hacer que son programas que están a nivel nacional pero que consensuados con los ámbitos pertinentes en cada provincia se ejecutan en las distintas ciudades eso quiere decir que con el tema de mujer podemos hacerlo si podemos a su vez participar en las gabinetes y tener acciones con cada una de las mujeres que llevan adelante políticas públicas en cada uno de los ministerios y acá estamos hablando de que tenemos funcionarias mujeres en el ministerio de economía en el ministerio de trabajo en organizaciones como ANSES en las obras sociales como el PAMI tenemos mujeres en el ministerio de salud en el ministerio de educación y tenemos que quiero decir mujeres de trabajo de planta no solamente funcionarias en política altamente profesionalizadas muy formadas que pueden con las herramientas pertinentes y con la conducción necesaria de quienes definen las políticas ser parte de una política pública orientada de género que integrada con todas las demás áreas del Estado de los distintos gobiernos a sus distintos niveles ser parte real de una transformación de este sector que hoy estamos contundentemente diciendo que tiene que ver con esta pobreza que es mujer y es pobre un par de cosas a ver eso son un par de no para sintetizar sino para para articular un par de así que caliente algunas de las de las intervenciones primero me parece como hay dos planos que coinciden en todas las intervenciones uno que tiene que ver con la urgencia de resolución de problemas si quieren y otro plan que tiene que ver con cómo la política transforma la sociedad y es importante para la gente la discusión política que esos dos planos no se desconecten en el sentido de que una preocupación sobre la transformación del capitalismo no es solamente una preocupación abstracta tiene que estar en el corazón del problema de la política que puede ser el problema de la transformación societal y en ese sentido me parece que hay algo en particular en torno a la cuestión vinculada a la economía del cuidado que plantea una cuestión teórica a ver si lo puedo plantear si se entiende nosotros estamos discutiendo cuando hablamos de transformación de la sociedad hablamos en gran medida de transformación de sistemas de valor que desgraciadamente muchas veces decimos rápidamente esto es un problema cultural como si eso estuviera resuelto y a su vez encerrado en un universo cognitivo y tan complejo pero básicamente un sistema cultural que es es un sistema de valor que jerarquiza personas en esas cosas no voy a parecer muy sociológico a ver ¿cómo se hace para transformar un sistema de valor? y es ahí donde las discusiones sobre los sistemas de evaluación son fundamentales no es tanto pero muchas veces en la discusión política se dice hay que transformar la cultura para que se transforme la sociedad en un punto en el que hemos discutido tiene que ver con que hay que transformar el sistema de evaluación del trabajo para poder transformar el sistema de valor si es una inversión ¿qué significa transformar el sistema de evaluación? significa escoger muchas cosas que ustedes han dicho es decir ¿cómo participa la economía del cuidado los jardines maternales infantiles el cuidado de los adultos mayores ¿cómo participa esa de la productividad? ¿y cómo se articula eso? con el návica del capitalismo eso debe tener una discusión sobre el sistema de evaluación cuando hablamos de todo eso estamos hablando cuando hablás de la paritaria de incorporar a la discusión paritaria todas esas discusiones es la vieja de discusión sobre el salario indirecto ¿por qué vamos a poner eso dentro de la discusión? bueno esto es salario indirecto es decir significa que es una parte del trabajo que está socialmente liberado y que está ocupado a su vez por de vuelta insisto sobre eso sobre nuevos empleos hay una experiencia que quiero traer a relación para para esa discusión que es la la discusión que se está dando en Túnez en este momento sobre justamente economía del cuidado pensado como nueva forma de trabajo y hay discusión conceptual muy interesante porque no es desarrollar un funcionariado público es decir en el sentido de que todas las personas que están en la economía del cuidado tienen que ser empleados estatales pero tampoco están dentro de una lógica del mercado entonces ahí hay una figura del trabajador que tiene un salario particular y el problema es qué tipo de trabajadores necesitan qué tipo de salario tiene y por qué ganan y que ganan y ahí sí uno puede tratar el sistema de valor en el sentido en sociología de las organizaciones ha ocurrido mucho eso lo mismo que pasa con nuestros docentes qué hay que hacer para que los docentes sean más revalorizados y paguen en el 10% más para que los docentes no sean una figura deseable pues es un problema de organización social del deseo de alguna manera remunerar por ejemplo las actividades vinculadas con el cuidado implica organizar el deseo social en torno a esa actividad claro que eso hace que después se valoriza en sentido más moral de la palabra o más cultural de la palabra o sea que eso es una actividad valorada ¿por qué? porque los sistemas de evaluación objetivan esa jerarquización y ahí meterse en una discusión muy práctica de que esas actividades tienen que ser llevadas adelante por obras y mujeres porque eso es lo que hace un tratamiento práctico de los sistemas de valores pero está en gran parte mediatizado por la discusión sobre la evaluación por eso creo que la ilusión en torno a la dinámica del capitalismo no se puede desconectar de las discusiones sobre los temas géneros porque uno es la cuestión del reconocimiento pero al fin y al cabo nunca vamos a poder tratar de tratar del sistema de valor si no tratamos el sistema de evaluación y ahí la lógica de reconocimiento no es solamente la lógica binaria estás o no estás sino estás como estás y en qué nivel de la jerarquía estás y eso significa la integración ahí me parece que mucha discusión que tengo con propuestas muy concretas que vienen a resolver problemas a corto plazo se conecta con una problemática más general de transformación en la sociedad que la gente está discutiendo y las sociedades más igualitarias con mayor justicia social y donde justamente la perspectiva del observatorio de no desconectar la inclusión sobre los problemas de género con los problemas de pobreza es fundamental justamente ahí está en el juego el tratamiento del sistema de valor dentro de la sociedad sí, sí a lo cual yo le sumaría algo que creo que lo maravilloso del término y es parte de esta batalla de la cultura instalar los cuidados digamos frente a este capitalismo digamos tan inhumano digamos ya es un ya es un paso lo importante es que salgamos de los círculos feministas eso es indispensable y que nos instalemos en el debate político digamos yo recuerdo digamos que la primera aproximación fue la década del 90 las italianas las dirigentes del partido comunista italiano propusieron en la sociedad italiana la ley del uso del tiempo y que era de una riqueza digamos que podría capturar absolutamente digamos los pensamientos diríamos más transformadores de los que se han planteado acá digamos porque hacía una discusión sobre las formas reconocidas de trabajo ¿no es cierto? hasta la dimensión del tiempo hablaba ¿no? y planteaba como una norma el respeto al tiempo para sí el tiempo para los otros y proponía una enorme transformación en todos los servicios públicos y privados no era solo el Estado que o sea era el Estado a través de la norma que en todos los niveles planteaba un nuevo orden social maravilloso con ellas me formé lamentablemente de eso quedaron cosas solamente instrumentales como la encuesta en el uso del tiempo bienvenida también para la Argentina pero creo que el corazón el corazón está en los valores en un en un sistema social no solo más inclusivo sino más amoroso vivimos un tiempo digamos que de sociedad donde el consumo es el centro y los resultados los estamos viviendo aún en sociedades como las nuestras periféricas que desde hace muchísimos años no habíamos podido crecer económicamente pero también estamos viendo los tremendos efectos que está produciendo acá así que para nosotros como observatorio y espero que para ustedes también esta esta mesa nos llevamos muchas cosas y esperemos y esperemos sí y Kike quiere hablar también no sé si acá por favor alguna de las compañeras y compañeros también quieren preguntar algo perdón no quiero subir el tiempo pero en este de las exposiciones ocurre la obsesión de tratar de no ser abstracto plantear dos ejemplos dos de situaciones cotidianas cercanas que marcan las diferencias miradas el poder ejecutivo reglamentó el trabajo golondrina hace algún tiempo y estableció una serie de condiciones que obviamente mejoran el tratamiento del trabajador golondrina ese es un camino un camino es que sigue abriendo golondrinas que tienen derecho a comer caliente y a bañarse a la noche el otro camino es considerar que el trabajo golondrina es deductivo del núcleo familiar de la sociedad y por lo tanto hay que eliminar el trabajo golondrina como se hace bastaría con haber identificado los ámbitos de los cuales emergen los trabajadores golondrinas que están concentrados en algunos espacios geográficos de la Argentina y comenzar por ejemplo con algún programa piloto de desarrollo integral de Atamiti y Loreto que son los dos pueblos antiguo enteros que más trabajadores golondrinas promueven y conseguir que los trabajadores golondrinas tengan una vida digna en sus pueblos conclusión que escuché de un funcionario en este trabajo y entonces las empresas no se arreglan las empresas se arreglarían de la misma manera que se arreglan en Estados Unidos mecanizando el trabajo la productividad global aumentaría y la calidad de vida de todos los participantes sobre todo los que sufren mejoraría enormemente es una opción de modelo de vida de relaciones interpersonales u otra el tema exactamente igual es el de trabajadores en personal doméstico la administración de personal doméstico ha conseguido un tratamiento más humanitario de personal doméstico a través de las dos modificaciones que se hicieron equiparando entre personal doméstico en muchos aspectos de personal en relación de dependencia con las dificultades de verificación de la relación que se mencionó antes pero eso se hace por analogía de los trabajadores del mercado no hay estudios de cómo disminuir la oferta de personal doméstico trasladando personal doméstico a actividades más dignas en su lugar de origen y cómo disminuir la demanda de personal doméstico evitando que a la familia que decidan no sólo que el hombre no cocina no limpia y no lava sino que la mujer tampoco lo hace y lo hace una persona a la cual contrataron por una decisión cultural que en definitiva hace que se tenga un personal de baja remuneración en casa a cambio de dejar de lado tareas que se consideran poco valoradas es decir un estudio real de demanda de personal doméstico y resoluble además a través de mecanismos institucionales como lo que estamos hablando los jardines maternales los centros de cuidado etcétera etcétera que apuntarían en todos los casos a la posibilidad de reducción de personal doméstico al menos permanente y un estudio de la oferta no están detrás de la legislación que se dictó detrás de la legislación que se dictó está solamente el hecho de equiparar el personal doméstico a un obrero industrial o un empleado administrativo son dos concepciones de vida por eso permití abusar del micrófono porque no es abstracto el planteo cuestionado en bien concreto hay situaciones que se refieren por A o por B y se puede hacer uno u otro la decisión es política ¿Alguna de las amigas compañeros compañeras? Nos cansamos Bueno entonces saludamos a Carlos